será parte del foro regional virtual tendencias de la transición energética frente al cambio climático en el mundo. El día de hoy hablaremos sobre la generación distribuida desde la perspectiva a nivel subnacional como parte de la transición energética. Para comenzar, escucharemos unas palabras de Beatriz Manrique Guevara, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Gracias. Muy buenos días. Tengan todos y todas. Una disculpa por la tardanza, pero ya sabemos que la tecnología no tiene palabra de honor y eventualmente nos provoca estos desaguisados. Pero bueno, desde la computadora de mi subsecretario Santiago Cregueras, estamos muy contentos de dar inicio a este evento, darles la bienvenida a esta tercera parte de nuestro foro regional virtual sobre transición energética a nivel subnacional. El papel de los estados que integran los países se vuelve cada vez más trascendente debido al impacto positivo o negativo que puedan generar en los números globales. Y desde esta perspectiva, el Estado de Puebla, su gobierno y esta Secretaría de Medio Ambiente tenemos claridad de que no podemos silenciar la discusión, no podemos frenar el impulso para que la transición energética se vuelva una realidad. Necesitamos diversificar la matriz energética para garantizar el desarrollo, la equidad y el bienestar. En la era moderna, la energía tradicionalmente ha sido generada por grandes plantas termoeléctricas, nucleares, hidroeléctricas. Sin embargo, como bien sabemos, esto no es sustentable ni tampoco ha llegado al 100% de la población. Y para eso les pongo los datos del Estado de Puebla. Son datos actualizados a 2017. 39 localidades habitadas se encontraban sin electrificar. 30 tienen electrificación parcial y 69 con una población de 1.500 habitantes están sin acceso al servicio eléctrico, por lo que la generación distribuida se vuelve una opción sustentable y viable, además de necesaria. Los sistemas de energías renovables distribuidas, como los solares, eólicos y de biomasa, pueden generar electricidad de forma independiente de una red eléctrica centralizada. Estos sistemas proporcionan una amplia gama de servicios, incluidos los de iluminación, electrodomésticos, productivos y de consumo, cocina, calefacción, refrigeración de espacios, tanto en áreas urbanas como en áreas rurales. Y de igual manera representan una solución clave para fortalecer la estrategia, las medidas, los números que podemos aportar, como decía yo al principio, de una manera global al acceso de electricidad, por un lado el territorio del bienestar, de la equidad y la justicia, y por otro lado la contribución a los esfuerzos contra el cambio climático. Debido a su mayor confiabilidad, menores costos de tecnología y la aparición de esquemas financieros innovadores que mejoran la accesibilidad, los sistemas de generación distribuida se consideran cada vez más como un sustituto de los enfoques centralizados tradicionales y un componente esencial en las redes modernas, inteligentes y resilientes. Ser capaces de actuar, adaptarnos y encontrar soluciones tecnológicas, de políticas públicas, a la realidad actual, global y local. El desarrollo de estos sistemas y esquemas se está dando alrededor del mundo y no solo en países de altos ingresos, sino también en varios países que están en vías de desarrollo. Estamos hablando de Etiopía, de Kenia, de Ruanda, quienes han desarrollado estrategias integradas de electrificación en torno a sistemas basados en la generación distribuida y en sus esfuerzos por lograr el acceso universal de manera rentable y oportuna. Hemos visto cómo alrededor del mundo se ha dado una increíble posibilidad de desarrollo social, económico, a comunidades normalmente marginadas debido a su difícil acceso, usando paneles solares, trayendo consigo todas las ventajas del siglo XXI. Inclusive podemos hablar de generar acceso a otros derechos como el acceso al Internet, a los apoyos gubernamentales, la bancarización sería algo que también podría convertirse como uno de los puntos del checklist que garantiza a través de medidas tecnológicas innovadoras y sustentables, acercar e incorporar a comunidades alejadas de difícil acceso a la tecnología y a la modernidad. Así como la democratización de la información también trajo consigo nuevos modelos de negocio y posibilidades de bienestar para millones de personas. De igual manera podría pasar con la democratización de la energía. Necesitamos ver hacia el futuro y prepararnos para llegar con liderazgo y pasos firmes y no quedarnos en la obsolescencia. Necesitamos mantener fuerte y vigente la discusión respecto de la transición energética, hacer las adecuaciones que tuvieran que hacerse para hacerlo, para mejorar las estrategias tanto nacionales como públicas, privadas y fortalecer, como decía yo al principio, la participación de los gobiernos y de las políticas subnacionales para lograr esta transición que no es un asunto de una corriente ideológica. La transición energética es un asunto necesario e impulsado en el mundo entero. Y bueno, pues además de los beneficios previamente mencionados, la energía renovable es una de las estrategias de mitigación más efectivas contra el cambio climático porque la energía renovable viene de la mano con un efecto importantísimo y altamente anhelado como la descarbonización del sistema energético. Proporciona una fuente de utilidad social debido a los co-beneficios de los cuales hablamos en una sesión anterior, como la reducción de los impactos ambientales, la mejora en la seguridad energética y el impulso del desarrollo económico y social. La generación distribuida contribuye a la transformación sociocultural para reafirmar el compromiso individual y colectivo en el descuido, perdón, en el cuidado ambiental y particularmente en la lucha frente al cambio climático. La eficiencia energética y las energías renovables son los principales pilares de la transición energética y aunque existen diferentes vías para mitigar el cambio climático, son de las opciones más fuertes, óptimas, más desarrolladas y de las opciones que inclusive tienen, como dije hace un momento, una serie de co-beneficios que hay que contemplar y calcular a la hora de la toma de decisiones. En conjunto con los sistemas de generación distribuida se puede conseguir más del 90% de las reducciones de emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la producción de energía eléctrica utilizando tecnologías seguras, fiables, asequibles y ampliamente disponibles. Y por parte de los esfuerzos de la inversión privada necesitamos mantener esta discusión y ayudar a que no se desaliente las inversiones privadas tanto a gran escala para la generación como a pequeña escala y que cuenten con la certeza de la accesibilidad al sistema general. Si el 50% de las viviendas del Estado de Puebla se inclinan por una generación distribuida colocando en promedio cuatro paneles solares se generaría alrededor del 20% del requerimiento energético total del Estado. Sin embargo, se podría incluir otro tipo de estructuras por la colocación de sistemas de generación distribuidas como comercios, estacionamientos, industrias. Muchos esfuerzos ya los estamos viendo desde hace algunos años y necesitamos trabajar en pro de la certeza que estas inversiones puedan tener. Esto es imperativo si se desea alcanzar las metas y compromisos del Acuerdo de París y si no alcanzarlas porque vemos cada vez más cerca el plazo y no los avances al ritmo que debería de ser, sí acercarnos lo más posible a las contribuciones nacionalmente determinadas por México y Puebla no dejará de hacer sus esfuerzos. Agradecemos a cada una de las personas que asisten a este webinar, agradecemos el interés de la GIZ desde luego en haber hecho junto con quien fuera nuestro director y a quien recordaremos siempre José Luis Romero Morales este foro regional que se empezó a planear desde antes de la pandemia y que bueno no vamos a rendirnos como dijimos en la lucha por mantener viva la discusión y usamos todas estas tecnologías en favor de la difusión amplia. Así es que pues muchísimas gracias bienvenidos sean todos a este webinar llamado la generación distribuida desde la perspectiva a nivel subnacional como parte de la transición energética. Bienvenidos todos y todas. Muchas gracias secretario Enrique a continuación pasaremos con con la GIZ quien es nuestra contraparte en los proyectos de energía sostenible protección del medio ambiente y los recursos naturales en especial los sectores de protección ambiental urbana e industrial y también la conservación de la diversidad biológica a cambio climático adelante por favor. Muchas gracias Jorge muchas gracias secretaria buenos días a todos gracias por acompañarnos esta mañana a este el tercer webinar titulado la generación distribuida desde la perspectiva a nivel subnacional como parte de la transición energética del foro regional virtual tendencias de la transición energética frente al cambio climático en el mundo acciones a nivel subnacional como ya se ha venido comentando la generación distribuida tiene el potencial para cambiar sustancialmente la forma en que hasta ahora generamos la electricidad el modelo tradicional consiste en grandes centros de generación que distribuyen la energía hasta donde se necesita así tenemos centrales de generación de electricidad capaces de generar enormes cantidades de energía que a través de las redes generales de distribución llevan esa energía desde las alejadas plantas de generación a nuestras casas nuestros centros de trabajo edificios y hospitales para su aprovechamiento sin embargo esa demanda también puede ser satisfecha por muchos puntos de producción descentralizados que generan energía de pequeña escala desde casas o mercados por ejemplo las nuevas tecnologías de generación principalmente la solar permiten instalaciones mucho más pequeñas y eficientes que podemos aprovechar para desarrollar este tipo de proyectos más pequeños la generación distribuida tiene muchas ventajas esta generación limpia permite el ahorro económico relacionado al autoconsumo y la eficiencia en la generación pues esta energía no tiene que recorrer grandes distancias por la red eléctrica hasta llegar al lugar de la demanda y evita pérdidas en la transmisión asimismo permite el desarrollo económico y social de forma local ya que hace responsables y partícipes a las personas de la generación y el consumo de energía por estas razones en este foro no podríamos perder la oportunidad de acompañar este webinar especializado en este noble tema para conocer su desarrollo a nivel local a manera de introducción hemos preparado para ustedes un breve video que esperamos que les guste mucho y que cuando hayamos terminado este webinar dejemos en ustedes la inquietud de conocer e impulsar más la generación distribuida y como les decía al inicio cambiar sustancialmente la forma en que hasta ahora generamos electricidad que impulse la transición hacia una realidad sustentable muchas gracias podemos poner el video por favor bienvenidas y bienvenidos a este webinar organizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Puebla y a la Cooperación de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable EIZ a través de la Alianza Energética y del Programa de Apoyo a la Transición Energética en México implementado por el Ministerio de Cooperación y Desarrollo Económico Anual este foro regional está compuesto por cinco sesiones tres webinars una sesión de meses de trabajo y una recopilación de las acciones aprendidas hasta ahora se han llevado a cabo los dos primeros webinars sobre la transición energética a nivel global y sus beneficios hoy celebraremos su tercera edición dedicaremos el siguiente par de horas de práctica sobre la generación de su comunidad y su permanencia a nivel social consideramos que este es un problema crucial por su impacto social y los jóvenes que trae INSIGO de manera directa a la sociedad a los ciudadanos y a las comunidades lo que la hace especialmente atractiva y requiere de toda la decisión que le podamos dar los sistemas de generación de su comunidad pueden ser instalados por cualquier tipo de consumidor como empresas negocios casas asociaciones entre otras muchas esta energía que genera puede ser consumida por sus propios usuarios y sus inmuebles y sus excedentes de producción de energía pueden ser inyectados a la red para su aprovechamiento la participación social en proyectos de generación y consumida contribuye a la democratización de la energía y la reducción de la pobreza energética pues facilita el acceso de energía limpia y renovable a comunidades rurales que se encuentran en alguna situación de desventaja social la generación distribuida tiene diversos beneficios es energía segura y accesible genera ahorro e ingresos para las comunidades brinda oportunidades de empleo y desarrollo de capacidades promueve el desarrollo de empresas locales incrementa la salud y el bienestar de la gente además empodera las comunidades locales y a los ciudadanos y ciudadanas del país como pueden ver hasta ahora la generación distribuida a nivel subnacional está llamada a tener un gran impacto en el futuro y por eso debemos apostarle tenemos confianza en que este webinar será único para el futuro de proyectos de energía sustentable en el pueblo les vamos a dar más que darle las bienvenidas y para ustedes muchas gracias muchas gracias ahora daremos inicio a las ponencias de este tercer webinar comenzando con el subsecretario Santiago Creguelas quien tiene estudios de maestría por la universidad de Harvard y Cambridge y licenciatura de economía por la universidad de las américas adelante por favor hola que tal muy buenos días a todos me da mucho gusto estar con ustedes esta esta mañana saludo con mucho afecto a todo el equipo de GIZ a Adriana Aragón quien es ahora la directora del programa de apoyo a la transición energética en México por supuesto a William Jensen de la alianza energética México Alemania y a Michelle Ramírez también del equipo de GIZ en fin a todos los que hacen que esto sea posible por supuesto también me da mucho gusto saludar a Alberto Valdez Palacios director general de desarrollo y sustentabilidad energética en la ciudad de México quien ha sido también compañero en la lucha por esta transición energética en nuestro país desde muchas aventuras y muchas batallas también saludo a Carlos Osorio Torres director de desarrollo empresarial del INAES a Sandra Rativa Gaona del área de educación e investigación de o energía cooperativa de energías alternativas en México y bueno pues también a Hermilo que asiste con la representación de Rodrigo Osorio director general de la agencia estatal de energía en el estado de Puebla así como a toda la audiencia que se ha dado cita con nosotros esta mañana sobre todo con un tema pues tan interesante que es el de la generación distribuida y que bueno pues déjenme decirles que justamente hace algunas semanas se publicó un libro que se llama México hacia la transición energética que fue publicado y editado por la fundación Konrad Adenauer también de la cooperación alemana y justamente ahí me invitaron a escribir sobre las redes inteligentes así que pues que mejor que hoy platiquemos un poco de de ello y pues empecemos a hablar sobre sobre estos temas de avanzada que que México desde hace pues un poco más de dos años puso en la agenda no solamente del país sino de la agenda mundial el tema de la digitalización del sector energético es algo que que México puso en la mesa en la agencia internacional de energía y que bueno pues va avanzando mundialmente y hoy vamos a platicar un poco de ello ahora sí que mi director Jorge Zenil que además está moderando esta esta mañana me decía ahora le jefe aviéntate vamos a hablar de eso de estos temas que ya son un poquito más más este de avanzada de cómo aprovechar los recursos energéticos distribuidos a través de de plantas de energía virtuales y bueno pues vamos a platicar un poco de de ello una vez más gracias por supuesto saludo y agradezco con con afecto a a la secretaria Beatriz Manrique quien ha sido pues la iniciadora de este proyecto de webinars a nivel estatal a nivel nacional y que como bien mencionó ella desde hace más de un año empezamos a planear este foro regional virtual y que bueno pues debido a la pandemia lo hemos tenido que estar realizando de manera de manera virtual como ella dice no nos detiene nada y a pesar de de la pandemia pues este foro se se reorganizó se rediseñó y lo estamos haciendo de de manera virtual así que pues adelante y un gusto estar con ustedes otra vez esta esta mañana y si me lo permiten pasamos a la a la siguiente ya para entrar un poquito en en materia pues como todos sabemos el panorama energético está cambiando no sé si si me ayudas jorge o no sé quién esté ah ya está la urbanización el impulso a la descarbonización y la creciente influencia de la digitalización pues están cambiando la forma en que se producen los bienes industriales en todo el mundo así como la forma en que las personas consumen y producen energía esto a su vez está impulsando una transformación de la red eléctrica desde la forma en que se genera transporta y hasta cómo se consume la electricidad me ayudan con la siguiente por favor el paso de una red tradicional a la nueva red inteligente descentralizada con transmisión de energía e información bidireccional se ha acelerado en los últimos años debido a las innovaciones tecnológicas a las reducciones de costos a los nuevos modelos comerciales y a las políticas habilitadoras el resultado pues es un ecosistema operativo dinámico en el que la generación pasará de centrales eléctricas a granel controladas de forma centralizada a fuentes distribuidas y almacenamiento la prioridad para los operadores de redes es controlar y optimizar estos sistemas de manera confiable y rentable sin embargo es una ventaja mirar más allá de los requisitos básicos ya que los cambios en el panorama energético presentan una oportunidad conveniente para aprovechar todos los beneficios de la digitalización de manera similar uno de los factores más importantes que impulsa el cambio es el movimiento global hacia la generación de energía renovable y distribuida la siguiente por favor a medida que el mundo avanza en la transición energética en el camino hacia un futuro con bajas emisiones de carbono las unidades de generación de energía más pequeñas y descentralizadas son las que dominarán el mercado la siguiente no existe una solución única para este desafío la capacidad de la red de transmisión de alta detención debe aumentar pero al mismo tiempo las soluciones de redes locales y regionales deben fortalecerse debe fomentarse la producción y el consumo local de electricidad aquí es donde las plantas virtuales de energía conocidas en inglés como virtual power plants o VPPs a pequeña escala pueden equilibrar la generación y el consumo de renovables así como también ayudar a orientar el comportamiento de los consumidores con la respuesta a la demanda una planta virtual es una red de unidades generadoras de energía descentralizadas como eólicas y solares así como sistemas de almacenamiento y consumidores flexibles de energía las unidades interconectadas se comunican y controlan automáticamente a través de la sala de control central del VPP pero siguen siendo independientes en su operación y propiedad el objetivo de una VPP es aliviar la carga en la red mediante la distribución inteligente de la energía generada por las unidades individuales durante los periodos de carga máxima además la generación de energía y el consumo de energía combinados de las unidades en red en el VPP pueden negociarse en el intercambio de energía la digitalización de la transición energética ofrece excelentes oportunidades en forma de modelos de negocio innovadores para empresas de la industria energética y esto se debe a que la descentralización y la digitalización se complementan perfectamente y ponen de cabeza las estructuras actuales de suministro de energía con las soluciones de gestión de energía inteligente conectadas así como la interconexión de diversos sectores las plataformas de internet o internet de las cosas o internet para la tecnología o para la gestión de la energía nos ofrecen soluciones modulares para el soporte de ventas planificación simulación configuración y operación de sistemas de suministro de energía descentralizados por lo que cada vez será más sencillo interconectar a los diversos sectores de energía todas las fuentes de energía se combinan ya sea fuentes de generación como son los sistemas fotovoltaicos unidades de ciclo combinado o fuentes de demanda como son los sistemas de calefacción aire acondicionado refrigeración vehículos eléctricos e iluminación esto permite que los flujos de energía se adapten perfectamente a la vez que optimizan el consumo y los costos al incorporar sistemas de almacenamiento en baterías esta energía también se puede utilizar en cualquier momento del día y como recordarán desde la primera vez que empezamos a conversar sobre estos temas cuando empezamos a hablar en la primera sesión del foro regional pues hablábamos de los cuatro pilares que además pues son los pilares que están establecidos como estrategia de largo plazo para México en materia de transición energética que son la producción de energía el consumo de energía la eficiencia energética y el almacenamiento la semana hace algunas semanas cuando tuvimos la segunda sesión nos enfocábamos mucho a la parte de la eficiencia hoy también ya empieza a surgir la importancia del almacenamiento que tenemos que considerar mucho más y promover el desarrollo del mismo en nuestro país la siguiente por favor ejemplos de servicios digitalizados son por ejemplo los servicios de operación y mantenimiento sensores de monitoreo remoto comunicaciones inalámbricas y software que ahora permiten que los proveedores de instalación y terceros ofrezcan servicios rentables para instalaciones incluso en azoteas servicios de agregación de generación distribuida con control remoto en el que el instalador puede proporcionar servicios para el exceso de electricidad para aumentar los ingresos y cumplir con los tamaños mínimos de oferta en los mercados de electricidad esta flexibilidad también puede ser remunerada con flujos de ingresos adicionales de los mercados de servicios complementarios y de compensación la cantidad exacta de aumento en los ingresos que se puede lograr variará de un país a otro según la remuneración existente y el marco regulatorio y bueno pues a ver vamos a ver cómo termina quedando el marco regulatorio aquí en nuestro país respecto a las finanzas la energía solar con cero inversiones con acuerdos de compra de energía de estilo premium es posible gracias a la medición inteligente a los planes de arrendamiento financiero o préstamos que pueden aumentar la base potencial de clientes la compra colectiva de energía solar puede reducir los precios para los usuarios finales y el seguro también se puede agregar como un producto financiero adicional la digitalización también está transformando las fuentes de financiamiento ya que las comunidades de crowdfunding o financiamiento colectivo en español en línea obtienen financiamiento para proyectos en países donde los bancos se muestran todavía limitados o reacios incluso para hacer préstamos y volvemos a destacar aquí también que es algo que en su momento Adriana Aragón y su servidor hace algún tiempo estuvimos desarrollando mucho que fue el financiamiento para la transición energética modelos de los pagos fictos de forma mensual en lugar de pagar por kilowatt hora por la electricidad consumida a los clientes se les puede ofrecer un precio fijo mensual o un precio tope donde un tercero trabaja para reducir la demanda de electricidad al maximizar la autogeneración y reducir el consumo de energía los modelos de tarifa plana existentes solo garantizan dicha tarifa dentro de un cierto rango de consumo y esta se ajusta si el consumo es mayor o menor a esos umbrales algunos modelos de tarifa plana incluso incluyen calor garantizando temperaturas predeterminadas en un edificio auditorías energéticas las mejoras en la eficiencia y auditorías energéticas basadas en datos de consumo que pueden reducir aún más la huella de carbono de un edificio y se pueden vender con energía solar y bueno pues ahí está el programa del PRONASGEN que existe en la CONUE también con la cooperación alemana desde hace algunos años en donde se promueven estas estas auditorías energéticas fuente de alimentación residual que se define como parte de la demanda de electricidad que no es suministrada por el sistema fotovoltaico y esto podría mejorarse aún más con una tarifa dinámica o incluso para uno o más vehículos eléctricos en donde se podría ofrecer una tarifa dedicada especial y las tarifas de tiempo de uso específicas para vehículos eléctricos que ya están disponibles en lugares que han avanzado mucho en su transición energética como es el estado de California en los Estados Unidos y finalmente la tecnología para la construcción inteligente en donde la energía solar fotovoltaica se puede vender con tecnología de construcción inteligente como son los sistemas de gestión de energía almacenamiento vehículos eléctricos aparatos inteligentes sistemas de califacción y refrigeración eléctricos y termostatos de aprendizaje inteligente como lo habíamos platicado hace unos minutos la siguiente por favor ya me estoy extendiendo un poco en el tiempo pero vamos a irnos un poquito más rápido la generación de energía limpia como la eólica y solar son rentables y su crecimiento en el panorama de la generación de electricidad está creciendo la gestión de la red se ha convertido en una operación tan compleja que hace necesaria cada vez más la digitalización y finalmente los sistemas autónomos se podrían hacer cargo de ello en un futuro no muy lejano cuanto más se mueve el mundo en la dirección del panorama energético sostenible del futuro más podrá utilizar microredes para que la red central sea más un respaldo que un pilar lo más importante es que esta visión del futuro esté informada tanto por el optimismo sobre el poder de la tecnología para ayudar a las empresas de los servicios públicos en la transición a la energía renovable de una manera rápida y estable como una conciencia genuina de que una transición energética tan grande requerirá un alto nivel de coordinación no sólo desde el punto de vista técnico no sólo desde el punto de vista político y también desde el punto de vista económico a diferentes niveles en regiones y en fronteras diferentes la siguiente por favor estamos en la cúspide de la disrupción más rápida y profunda del sector energético en este siglo como la mayoría de las disrupciones anteriores la actual está siendo impulsada por la convergencia de varias tecnologías clave cuyos costos y capacidades han ido mejorando en trayectorias exponenciales consistentes y predecibles y en especial las energías como la fotovoltaica la eólica y las baterías de litio ocupan un lugar muy importante en la agenda la adopción de estas nuevas tecnologías energéticas está creciendo exponencialmente a nivel mundial y la disrupción se ha vuelto inevitable porque hacia 2030 ofrecerán la electricidad más barata para la mayoría de las regiones los costos de los sistemas solares han disminuido en un 82% en los últimos 10 años y siguiendo esta tendencia logarítmica están previstos en disminuir incluso un 72% más en la próxima década haciéndolos 20 veces más baratos en 2030 comparados con 2010 y vemos las mismas tendencias para las tecnologías eólicas así como las baterías de litio volviéndolas entre 3 y 45 veces más económicas por kilowatt hora en la siguiente década lo que provoca una disrupción socioeconómica inevitable podemos recordar que la disminución de los costos hasta hoy en día ha sobrepasado los pronósticos hasta de los analistas más optimistas y bueno pues esto por una parte ha sido muy positivo sabemos que en algunos casos se considera esto negativo pero la realidad es que la tecnología va avanzando a veces mucho más rápido de lo que se proyecta la caída exponencial de los costos de nuevas tecnologías genera disrupciones en las dinámicas socioeconómicas las cuales también son impulsadas por la convergencia de otras tecnologías que desencadenan bucles de retroalimentación estos círculos virtuosos aceleran la adopción de nuevos sistemas y al mismo tiempo empujan al sistema existente hacia una espiral de obsolescencia al inicio los nuevos productos son caros y cumplen las necesidades de pocos nichos sin embargo la constante mejora de la relación precio-calidad hace que se vuelvan más útiles para personas o industrias después de cierto tiempo se llega a un punto de inflexión donde el crecimiento se vuelve exponencial y la dinámica con otras tecnologías y sectores se vuelve más clara y fuerte al igual que con muchas disrupciones tecnológicas y me ponen la siguiente por favor anteriores a lo largo de la historia el nuevo sistema energético que emergerá tendrá una arquitectura muy diferente que seguirá reglas diferentes y deberá entenderse con diferentes métricas en este caso el nuevo sistema basado en energía renovable tendría un costo marginal casi nulo para la producción de electricidad usando la luz solar y del viento en lugar de un costo marginal alto proveniente de la compra y uso de combustibles el cambio de la dinámica de los costos marginales es un cambio profundo cuyas consecuencias se han visto antes en el sector de la información con las computadoras y el internet desapareciendo industrias establecidas que se basaban en la venta de copias físicas de información en forma de periódicos revistas libros fotografías discos de música cintas dvds y otros productos tangibles estas viejas industrias han sido reemplazadas por una economía de información digital mucho mayor que opera en diferentes principios y apoya los modelos de negocio que eran imposibles de imaginar antes de la disrupción lo que sucedió con el mundo de los bits está a punto de sucederle al mundo de los electrones la siguiente por favor la implementación de plantas virtuales contribuirá a una solución de control y optimización que permitirá a los operadores alcanzar sus objetivos con menores costos y por lo tanto menores precios para los usuarios la solución permite maximizar el uso renovable y minimizar la dependencia del combustible sus impactos ambientales y la volatilidad que existe en los precios así como la variabilidad de costos otras características incluyen también la optimización diaria basada en pronósticos meteorológicos y de carga así como la optimización en tiempo real para equilibrar las fluctuaciones en la oferta y la demanda y el deslastre dinámico de carga para garantizar la estabilidad de la red finalmente quiero compartirles la siguiente por favor que los clientes que utilizan las soluciones de plantas virtuales la siguiente por favor pueden tener una alta penetración de generación renovable pueden reaccionar más rápido y con mayor precisión a los cambios en la red que las plantas de energía convencionales simplemente debido a la mayor granularidad y las entidades más pequeñas que están controladas así que bueno pues como como pueden ver el tema de la digitalización el tema de las plantas de energía virtuales es un tema que a lo mejor lo veíamos muy lejano lo veíamos difícil de alcanzar y hoy en día con el avance tecnológico con las propuestas que existen en materia de transición energética tanto a nivel internacional como esperamos que también a nivel nacional y a nivel estatal puedan detonar que estos procesos de control estos procesos de digitalización nos permitan tener plantas virtuales que nos permitan además aprovechar la energía de una mejor manera me sumo al comentario de la secretaria recordamos con mucho afecto a José Luis Romero exdirector de transición energética en esta secretaría y que bueno pues ha sido y será siempre pues un elemento fundamental ahora desde donde nos acompaña para poder seguir transitando hacia una mejor transición energética en nuestro estado en nuestro país y por supuesto globalmente muchísimas gracias por esta oportunidad saludos muchas gracias continuamos con la exposición del doctor José Alberto Valdez Palacios quien es ingeniero en energía por la universidad autónoma de metropolitana maestro en ingeniería mecánica y doctor en ingeniería energética por la universidad nacional autónoma de méxico es miembro fundador y expresidente de la asociación nacional de energía solar y se ha desempeñado como asesor de organismos como la comisión nacional de ahorro de energía con el inec entre otros actualmente es el titular de la dirección general de desarrollo y sustentabilidad energética de la secretaría de desarrollo económico adelante por favor muchas gracias Jorge muchas gracias secretaria Beatriz Manrique por esta oportunidad de acompañarlos maestro Santiago Cregueras un placer como siempre y un honor compartir contigo una una mesa de trabajo verdaderamente como dijiste ha sido años en los que hemos trabajado juntos con pues ideas de transformar la forma de generar y de consumir la energía en México y bueno pues desde diferentes trincheras hemos estado siempre coincidiendo con esta maravillosa idea a Adriana también esta Adriana Aragón pues ya tuve el gusto de conocerla de conversar con respecto a la a la GIZ de siempre que siempre nos ha apoyado y nos ha dado siempre sus asesorías sus puntos de vista sus apoyos para llevar a cabo eventos programas bueno pues es una maravilloso aliado para para esta tarea y pues a todos ustedes les agradezco enormemente este 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 espacio que va va enfocado hacia si en efecto la la generación distribuida la lo que lo que estamos haciendo para implementar esta generación distribuida y pues sí los problemas con que nos venimos enfrentando pero en el quehacer diario no es nada fácil a veces implementar este tipo de programas toda vez que pues ellos requieren de en gran medida de la participación de la ciudadanía entonces pues tenemos que lograr esa amalgama y es lo que estamos tratando de hacer con estos programas y pues para ello les vamos a platicar qué estamos desarrollando y dónde nos estamos tropezando y cómo lo vamos resolviendo si me hacen favor de pasar la siguiente diapositiva todo parte pues de un diagnóstico general en el cual pues nuestro país ya trae un déficit importante este es al año de 2018 de 2760 petayus en producción de energía con respecto al consumo de energía primaria en la siguiente diapositiva pues para tener una idea de este de este equivalente de esta equivalencia pues tendríamos ahí que más o menos son un millón doscientos treinta mil barriles de petróleo que estamos produciendo por abajo de lo que necesitaríamos para hacer totalmente independientes o bien doscientos gigawatts gigawatts fotovoltaicos sustituyendo la electricidad generada a partir de ciclos combinados con gas natural sería un equivalente en cantidades energéticas pues como ustedes ven son cantidades ambas pues muy fuertes cantidades que pues este tenemos que ir buscando cómo cómo ir a digamos a atenuando y para ello tenemos los siguientes programas vamos a pasar a la siguiente considerando que pues nuestro radio de acción es la ciudad de México donde pues el gran energívoro es el transporte tenemos a la industria tenemos a la al uso residencial a los servicios en menor proporción pero si tenemos en el sector transporte pues cerca de un 60% del consumo de energía en esta ciudad toda vez que la mayor parte de las plantas industriales o gran parte de ellas si han emigrado hacia otros hacia otros sitios pero si tenemos una cantidad muy importante de generación entonces digo de consumo de energía entonces tendríamos que hacer varios esfuerzos en varias direcciones y hacia allá vamos la siguiente por favor para esto nuestra jefa de gobierno la doctora Claudia Schoenbaum pues dirige y coordina personalmente este programa ambiental de cambio climático para la ciudad de México este programa consta de siete ejes algunos de ellos pues de vegetación descate de ríos con diferentes dependencias pero el séptimo eje es la ciudad solar la ciudad solar que pues tenemos la responsabilidad de coordinar desde la secretaría de desarrollo económico y es donde se ubica la dirección general de desarrollo y sustentabilidad energética la cual tengo yo el gusto y el honor de ser titular entonces pues desde eso estamos trabajando ¿qué es la ciudad solar? pues es una estrategia de sustentabilidad energética en la cual necesitamos promover el uso eficiente de la energía y de las fuentes renovables en los sectores público y privado de la ciudad de México esa es la idea principal ¿cómo le estamos haciendo? bueno vamos a pasar a la siguiente por favor y estamos utilizando cuatro ejes fundamentales para esta estrategia una de ellas es la capacitación de técnicos todos nosotros sabemos que el sector debe ser fuertemente consolidado en su aspecto técnico para tener tanto equipos profesionales como instaladores profesionales entonces pues para allá estamos orientando una línea otra línea la tenemos en términos de energía solar para las medianas y pequeñas empresas con dos tecnologías participantes una es calentamiento solar de agua y la otra de sistemas fotovoltaicos la tercera línea exclusivamente de calentamiento solar porque hemos identificado que todos los programas todos los programas a futuro de desarrollo energético están basados en una en un aspecto eléctrico en sustituir una generación eléctrica pero pocos programas hablan sobre sustituir quemado de gas por ejemplo quizás esto fuera pensando en que en el futuro tuviéramos este estufas de inducción o boilers eléctricos bueno entonces si estaríamos hablando en una electrificación total del sector algunas agencias como la organización de las naciones unidas y a programas de cambio climático europeo nos están apoyando a determinar cuál va a ser la configuración a futuro final de los sectores económicos y domésticos en México y ver realmente cuánto será lo que eléctricamente será sustituido y si vamos a seguir o no vamos a seguir utilizando gas estos son programas a largo plazo que estamos tratando de obtener información para ver cómo orientar nuestras líneas y finalmente si tenemos a la generación eléctrica con la generación distribuida con nuestro programa de 300 edificios evidentemente como ustedes ven las MIPIMES también son generación distribuida pero nosotros lo tenemos clasificado por otro lado en proyectos que dependen exclusivamente de la ejecución gubernamental como son los 300 edificios públicos y los proyectos icónicos como puede ser la central de abasto o el sistema de energía eléctrica para el servicio de transporte eléctrico bueno estos son los grandes ejes la siguiente por favor para para los instaladores solares es muy muy fundamental este tema para nosotros es un tema icónico porque estamos profesionalizando al sector o pretendiendo profesionalizar al sector con los estándares de competencias que existen y promovemos esta certificación y recomendamos mucho a todos los usuarios que se provean de instaladores certificados y estos están en un portal web que tenemos y ustedes si van a instalar algo pues igual y no saben lo compraron pero no saben quién se los instale pues entran al portal y ahí encuentran muchachos en su alcaldía o en su colonia entonces tenemos para calentamiento solar y tenemos también para los sistemas fotovoltaicos para la residencia comercio e industria estos son programas prácticamente gratuitos que nosotros tenemos en Ciudad de México y estamos produciendo pues entre 300 y 500 muchachos certificados por año la siguiente por favor hemos detectado también una necesidad imperiosa de hacer profesionales de la promoción y de la venta de energía solar y ya iniciamos nuestro programa de promotores y de vendedores en alcaldías si tú eres fabricante de de un de un equipo solar que vendas por ejemplo en una tienda de un almacén de gran aforo o en una tienda especializada de productos de la construcción y del hogar bueno si tú tienes ahí calentadores solares nosotros te mandamos con paneles fotovoltaicos nosotros te mandamos a un muchacho becado con una beca un joven construyendo el futuro con una beca de básicamente 4 mil pesos y él ya va capacitado para hacer la venta y se conecta con los fabricantes que están exhibiendo y pues queremos e identificamos al fabricante para decirle bueno pues no te olvides del muchacho si te genera ventas claro que si le genera ventas pues no solo no se va a olvidar sino que lo va a convencer para que se integre a su equipo pues este es este es el programa de empleos temporales verdes que tenemos ya para promover a la energía solar a nivel de promoción en alcaldías en parques en kioscos y de venta en almacenes y tiendas que producen y ya comercializan equipos de energía solar y bueno los otros programas que muchos de ustedes deben de conocer el de las pymes que pues los tenemos para generar ahorros económicos que pretendemos con ellos pues generar ahorros económicos en el negocio proteger sus finanzas y contribuir sobre todo a mitigar emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con el energía fósil recientemente estamos ya con CONUE armando algunos programas de eficiencia energética para incluirlos dentro de las digamos posibilidades que queremos dar a los negocios no solamente para que puedan instalar sus equipos de generación de energía renovable sino también que puedan ya tener o echar a andar sus programas de eficiencia energética pues muy muy aclimatados muy tropicalizados como ustedes saben que tiene estos sectores la Comisión Nacional de Insuficiente de Energía entonces ya ya estamos muy avanzados y vamos a empezar ahorita con el sector de transporte ya tenemos algunos cursos amarrados con ello bueno entonces promovemos a los sistemas fotovoltaicos en las tiendas en las abarrotes cremerías heladerías por ejemplo ustedes han visto esta tienda que tiene paleterías en todos lados y ven cuánto equipo tiene que estar cuánto material tiene que estar congelado durante todo el día las 24 horas están ahí paletas apiladas y nieves y helados todo las 24 horas trabajando y a veces pues no están tampoco llenos de gente entonces pues ahí es ideal que el sol te esté proporcionando el frío que necesitas para esta labor de tener tu producto al punto y así muchos otros sectores donde el uso de la energía es muy crítico y a veces no lo vemos no lo vemos así simplemente el usuario dice esto no sale con volumbre sale muy caro sí porque pues realmente pues hace falta un análisis técnico económico y pues una propuesta de utilización de los equipos la siguiente por favor en qué consiste el programa pues llegan nuestros promotores identifican las oportunidades estratégicas y pues se traen información y les hacemos un programa de asesoría técnica y económico entonces como lo hacemos ya que le hacemos el programa ¿verdad? buscamos a los proveedores con que tengan equipos certificados y de calidad como les decíamos y que tengan instaladores y hablamos con el FIDE el FIDE ahora ya se convirtió en nuestro principal elemento financiador o financiero porque el que teníamos anteriormente quedó sobrepasado con los efectos de la pandemia y pues sí teníamos la posibilidad de conseguir un crédito al 6% anual pero pero pues la verdad que pues fue sobrepasado porque todos los créditos se fueron no para equipos de energía solar sino para equipos para negocios que no cerraran y no quebraran con esta pandemia entonces pues afortunadamente pudimos tener el acuerdo con el FIDE y ya tenemos inclusive la posibilidad como ustedes bien saben de que los usuarios pues amorticen sus deudas paguen sus deudas mediante el recibo de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad entonces pues ahí ahí es como como hacemos el programa la siguiente por favor pues las normativas que utilizamos pues toda toda aquella normativa que nos aprenden que nos dé certeza si no tenemos norma oficial mexicana pues tenemos normas mexicanas necesitamos las todo lo todo lo que dé certeza y seguridad y que sea medible cuantificable y certificable esos los tenemos como requisitos para que las empresas que se asocian a nuestro programa como proveedores puedan proporcionar el servicio con esta garantía la siguiente por favor y bueno pues ya están los beneficios que les he platicado las ventajas bueno pues tenemos ahorros económicos tenemos financiamiento por el FIDE que cada paga con CFE tenemos una inversión una inversión apoyo directo a la inversión que el día de hoy es de 30% si tú instalas un 14 si tú instalas un módulo fotovoltaico te damos 14% pero si instalas el calentador solar el gobierno te da el 30% de a fondo perdido si el equipo cuesta 100 si es de calentamiento solar el gobierno aporta el 30% a fondo perdido y tú terminas pagando el 70% y con el FIDE con cargo a tu recibo y nuestros asesores y nuestros muchachos lo que hacen es tratar de cazar el pago para que no sea mayor el pago al que tenías anteriormente a la instalación del sistema fotovoltaico y eso pues lo arreglamos con FIDE y ya te queda que el sistema no te va a representar a ti un egreso sino simplemente un compromiso de pasar a la transición les voy a adelantar algo que ojalá y suceda y si no sucede pues me voy a quemar pero estamos pidiendo aumento para este apoyo a fondo perdido en términos de la pandemia que nos tiene a todos a todos sin igual nos tiene perjudicados económicamente entonces estamos pidiendo un poco más de apoyo subir del 30 al 40 y del 14 al 20 en fotovoltaicos entonces ojalá y nos lo aprueben en la sesión plenaria del próximo martes yo tengo fe en que si va a ser ya tengo certeza de que podemos dar el brinco y estaremos todavía en mejores condiciones no es mucho dinero pero si es una cantidad importante para dar el 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 brinco a la transición la siguiente por favor y pues ya tenemos resultados que mostrar afortunadamente pues ahí tenemos un mercado público en palta pues instalamos cerca de 6 mercados públicos 6 no cerca de 6 6 mercados públicos el año pasado en diferentes alcaldías y diferentes negocios de todos tamaños y tipos o sea algunos de ellos este misceláneas si pasamos a la siguiente por favor este la miscelánea hasta que ven ustedes allá abajo ya los usuarios recibiendo su certificado de pertenecer al gobierno al gobierno no sino al programa de ciudad solar y este pues eso pues ya ya es este para nosotros un triunfo y para ellos pues es es una forma en la que pues la gente ve que se están integrando a la transición energética que están haciendo un esfuerzo real y que realmente pues este ellos tienen la mira en hacerla en llevar a cabo la transición como les decía también tenemos el calentamiento solar y bueno este ahí habían unos ejemplos ya de equipos también de calentamiento solar instalados en sus dos versiones tanto tubos de vidrio como para calentadores de placa plana la siguiente por favor un programa muy importante en los programas anteriores invitamos a la ciudadanía a que se una al programa porque tienen que invertir en parte del equipo entonces pues ahí sí hay que participar y hacerles ver participar yo a veces son de broma claro y aquí muy cerca decimos ah todos queremos transición energética pues vamos empezando por nuestras casas entonces ahí sí nuestros negocios entonces sí ahí sí vamos a tener energías limpias y ahora sí gritamos fuerte bueno pero pero este el otro programa son los edificios públicos este es el edificio del ayuntamiento que ya tiene su sistema instalado y y al siguiente la siguiente por favor tenemos ya algunos otros como los de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México que es donde estamos nosotros aquí yo mismo estoy en el edificio de la mano izquierda que conocemos como el 899 y el del frente es donde está nuestro secretario que es el 898 ambos ya según de acuerdo con los recibos que les vamos a mostrar a continuación este para junio de 2019 el edificio 898 pagaba 27 mil 949 pesos y el mismo edificio para junio de 2020 paga solamente 706 pesos en el siguiente tenemos el otro edificio que pagaba 21 mil 278 pesos y ahora solamente paga 706 pesos o sea una tarifa de 48 mil pesos la hemos bajado a 1400 pesos mensuales que es el cargo mínimo estamos generando prácticamente más de lo que estamos consumiendo y eso fue con una inversión del orden de 3 millones de pesos entonces pues ya estamos sacando esos cerca de 47 mil pesos mensuales que nos va a permitir recuperar muy pronto la inversión esta es la herramienta que en la siguiente utilizamos para los demás edificios que son este tenemos 3 mil inmuebles pero de los 3 mil que utiliza la administración pública no crean que son 3 mil edificios grandes le llamamos inmuebles pero son pequeños dispensarios médicos son chioscos de policía o sea todo suma 3 mil de ahí sacamos los 300 más convenientes y sobre eso estamos trabajando la siguiente por favor porque ya estamos sobre el tiempo ahora en este momento estamos trabajando los modelos de financiamiento precisamente agencia de cooperación alemana nos ha ayudado mucho con este con este trabajo por lo cual les agradecemos muy abiertamente y tenemos ya tres escenarios definidos con los cuales estamos ya discutiendo con nuestra área de finanzas porque ya no podemos esperar más tiempo el año pasado pues como les decía la la pandemia nos hizo pues detener en el camino porque pues se agotaron prácticamente todos los presupuestos en apoyo y entonces ahora sí pues estamos buscando las alternativas financieras para para sacar los restantes edificios los 300 edificios en un plano en un plazo de tres años que es el plazo que tiene este este gobierno la siguiente por favor para no entrar en detalles y bueno pues ustedes habrán escuchado el anuncio de la central de abasto es un proyecto que estamos pues ya tenemos muy avanzado con la mano de comisión federal de electricidad lo estamos desarrollando y ese pues va a ser uno de los proyectos o quizá el proyecto más grande del mundo inserto en una ciudad y esto pues nos tiene muy muy entusiasmados es un proyecto que viene caminando bien la ingeniería básica y de detalle la está desarrollando comisión federal de electricidad y pues nosotros estamos pues en el tema viendo los temas de financiamiento con trabajando con secretaría de fíjense ustedes que aquí tenemos un problema fuerte y es lo que les quiero comentar el problema fuerte es que pues dentro de la central de abasto nosotros tenemos cerca de 4200 locatarios y para que se retroalimentaran 4200 locatarios habría que hacer un contrato de usuario calificado a la central de abasto y luego ese usuario calificado ver cómo cómo le distribuye internamente esos 4200 y luego convencer a 4200 de que se cambien a de tarifa y es un trabajo muy fuerte muchos de ellos van a decir no a mí déjame como estoy trabajando y pues es un problema que ya estamos viendo ¿verdad? Entonces quizás lo más conveniente sea tomar todo lo que sean las áreas comunes de esta central y esas áreas comunes sí como todo el mundo las paga para el Fiseda que es quien administra este pues generarle la energía a esas áreas comunes y el resto mandarla al sistema de transporte eléctrico ¿cuál es cuál es la la gran bondad si pasamos a la siguiente diapositiva y ya con ella terminamos es que aquí tengo un videito donde pues ahí voy siguiendo a un trolebus que va caminando pero no va caminando porque este es PDF no va a ver no se va a ver el video moviendo entonces aquí lo que va a suceder es de que si nosotros le damos la energía al sistema de transporte eléctrico tendríamos a todos los trolebuces y tren ligero de la Ciudad de México moviéndose con energía solar claro ellos comprarían la energía y con esa diferencia ya se verían los beneficios para la central de abasto pero ¿qué sucede? pues que también tenemos algo que le estamos llamando un almacén distribuido de energía porque ahí en este videito que se les voy a proporcionar se ve a un trolebus que va caminando con sus baterías el trolebus tiene hasta 60 kilómetros de autonomía entonces en las mañanas se cargaría en la catenaria y en las noches utilizaría parte de la energía almacenada tenemos ahora 200 trolebuces pero el parque va a ser de 500 esos 500 trolebuces me van a dar un almacén distribuido de 85 megawatts hora entonces eso es una cosa que es fabulosa que les quiero comentar en cuanto a la problemática de echar a andar estos programas es complicado en nuestros 300 edificios aún en los 300 edificios que te metas a cada secretaría y a la secretaría la convenzas de que pague un plan de energía con otro suministrador o con otro financiero que le pague lo que ahorra de energía eléctrica o sea el famoso es bien complicado porque una cosa es un servicio y otra cosa es un bien le estoy pagando un bien le estoy pagando un servicio y los bienes salen por un ramo y los servicios salen por otro ramo eso es muy complicado de trabajar al interior del gobierno y eso es lo que termina atorando los problemas yo en son de broma les digo a mis administrativos le digo oigan yo soy ingeniero y para mí dos más dos son igual a cuatro pero uno más tres también es igual a cuatro pero usted me dice pues que el camino es uno más tres y no dos más dos y si no es uno más tres o tres más uno que terminan siendo cuatro los caminos son muy diferentes pero no los quieren transitar si me explico ellos nada más se saben el tres más uno y el uno más tres no porque me van a acusar de desvío me van a acusar de esto es otro ramo no está en mis atribuciones y vámonos una complicación terrible terrible eso es un problema que que se ve al interior creo que muchos de ustedes ya conocen la gestión pública en esa dirección y es muy complicado pues ahí si necesitamos que tenemos que de ser acaso posible generar estrategias en esta dirección y bueno pues sobre todo convencer a nuestro pueblo convencer a la gente necesitamos trabajar muchísimo muchísimo en esa labor de convencimiento para bajar los programas y todas las ideas que tenemos abiertamente les digo no es mucha la inversión que necesita hacer el gobierno cuando podemos involucrar a la gente pero si necesitamos entusiasmarla y llegar en la forma más accesible con la información más clara hacia ellos para lograr esta transición pues ese es el mensaje y pues el el agradecimiento que les reitero por esta oportunidad de comunicarme con ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias a usted y damos inicio a la ponencia también de Carlos Osirio Torres quien actualmente es el director de desarrollo empresarial del INAES y es licenciado en economía por parte de la universidad iberoamericana de Puebla y tiene estudios en maestría en gestión empresarial de economía social en la universidad de Mondragón del País Vasco y en la universidad iberoamericana adelante por favor hola que tal muchas gracias Jorge por la por la presentación y antes antes de comenzar la presentación me gustaría mucho agradecer primero al al gobierno de Puebla principalmente a la Secretaría de Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial encabezada por la Secretaría Beatriz Manrique la invitación que nos hacen en conjunto con el subsecretario Santiago Cregueras que nos han hecho para poder venir a compartir lo que hemos estado realizando desde el Instituto Nacional de Economía Social del gobierno de México sobre el tema de energías comunitarias y cooperativas a esta invitación también quisiera un poco agradecer al equipo de la GIZ especialmente a Adrián Aragón y a Alicia y la Variega por haber colaborado mucho con el INAES y seguir colaborando la GIZ es un actor fundamental del trabajo que estamos realizando en el INAES en temas de energías comunitarias y cooperativas y también les agradecemos mucho este vínculo y que nos hayan hecho partícipes de esta discusión que vemos muy importante sobre el tema de energía distribuida y especialmente con el enfoque comunitario y cooperativo antes de comenzar la presentación me gustaría brevemente enmarcar un poco dónde se encuentra el Instituto Nacional de Economía Social para las personas que no lo conozcan que no tengan mucho conocimiento de lo que hace qué es quién es y en dónde se encuentra el Instituto Nacional de Economía Social esto es sólo como un marco referencial para poder ubicarnos y el porqué del quehacer y porqué de la presentación que estamos haciendo hoy día el INAES se encuentra dentro de la Secretaría del Bienestar es un órgano desconcentrado es un instituto que forma parte de cuatro institutos dentro de la Secretaría del Bienestar compartimos con INJUVE con INAPAM y con INDESOL y nosotros somos el encargado del gobierno federal de fomentar e impulsar y desarrollar las políticas públicas acciones y programas de fomento al sector social de la economía ¿no? ¿y qué es el sector social de la economía? si nos vamos a la constitución en el artículo 25 en el párrafo octavo dice que el desarrollo económico del país debe tener tres pilares fundamentales ¿no? uno que es el sector privado que creo que todos ubicados muy bien el sector público también que son todas las instancias y por último el sector social de la economía ¿no? entonces se supone que el desarrollo económico del país debería estar liderado por esos tres pilares y al INAES como instancia de gobierno federal le corresponde el impulso y el fortalecimiento del sector social de la economía ¿no? digamos somos el referente de ese tercer pilar de la economía el cual fue olvidado en los sexenios pasados pero este año está teniendo un trabajo muy fuerte comunitario y cooperativo para las personas ¿no? entonces si me apoyan con la siguiente presentación y para entender de mejor forma a qué nos referimos con el sector social esto es parte de la economía social y solidaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución nace esta ley de economía social y solidaria la cual le da vida en primer punto al Instituto Nacional de Economía Social y por otro empieza a definir qué significa el sector social de la economía esto se los platico un poco como marco referencial para entender la potencialidad y la necesidad de trabajar el tema de energía cooperativa a través del tema comunitario el sector social de la economía funciona como un sistema socioeconómico creado por organismo de propiedad social y a diferencia del sistema predominante o de capital pues más bien el sistema de economía social y solidaria está basado en relaciones de solidaridad cooperación y reciprocidad donde se privilegia el trabajo y al ser humano el trabajo y el ser humano y la comunidad es el centro de la actividad económica de las relaciones sociales y más bien sobre eso se construyen otro tipo de ámbitos mecanismos y cosas que fungen como un medio para un fin que pues más bien busca el bienestar este tipo de sector se conforma y administra de forma asociativa y la riqueza que se genera se distribuye de forma equitativa y siempre se busca la satisfacción de las necesidades de los integrantes y las comunidades no es tal cual generar cosas por generarlas con tal de lucro sino que más bien se basa en cómo desarrollar cosas basadas en las necesidades que encontramos comunitariamente o sea lo que busca la economía social lo que busca el sector social de la economía es poner en el centro de la discusión el tema de la propiedad y cuando hablamos de propiedad justo es el control de las propiedades la distribución de las propiedades la cultura que se vive y el cómo se distribuye el tema de los excedentes la economía se lo pone en el centro pero a través de eso cómo podemos cambiar la lógica de competencia la lógica de acumulación la lógica de ganarle a los demás a tener una lógica más bien basada en principios y valores necesarios de solidaridad de cooperación de trabajo en equipo de trabajo comunitario de entendernos y relacionarnos de forma horizontal con las personas un poco eso es el sector social de la economía y si me apoyan con la que sigue es importante conocer al sector social de la economía entender qué hace entender qué hace el INAE es para entendernos uno en esta presentación pero también para conocer cuál es la importancia y la relevancia de la comunidad y de la organización tan cual para el desarrollo local para el desarrollo del país pero especialmente y en ese tema para el desarrollo de energías comunitarias como lo voy a tocar más adelante pues las energías por un lado estuvieron centralizadas y ahora que se abrió pues más bien se privatizó gran parte de la producción de energías a través de privados y lo que buscamos desde el INAE al ser una de las funciones del impulso y desarrollo del sector social es cómo podemos generar mecanismos comunitarios para que las personas sean dueñas de la producción y consumo de su propia energía ahorita lo voy a tocar más a detalle estas son unas claves importantes que nos gusta tocar del INAE sobre la importancia y la relevancia de la comunidad y la organización para cualquier cosa pero especialmente para trabajar el tema de energía entonces por un lado es la persona y la comunidad es el centro de la actividad desde la economía social tenemos eso muy claro lo fortalecemos y es lo que buscamos lo que se busca a través de la economía social es cómo generar autonomía comunitaria la autonomía comunitaria es decir cómo lo que buscamos cómo las necesidades podemos generar que las personas sean propias sean propietarias pero aparte tengan voz y voto sobre las decisiones de las cosas que están acontendidas en su comunidad que muchos de ustedes sabrán que gran parte de las comunidades indígenas ya de por sí tienen una forma de organización mediante la autonomía comunitaria usos y costumbres etcétera la economía social también fomenta el arraigo comunitario y prioriza necesidades comunitarios es indispensable para el fomento del desarrollo económico social y ambiental al tener empresas de economía social que especialmente son las cooperativas las cooperativas es como la principal figura del sector social de la economía pero al existir empresas de economía social donde se generan para satisfacer necesidades de las comunidades pues claramente las comunidades los propietarios y los socios de estas entidades que son los que ponen su trabajo su consumo su producción pues difícilmente van a querer dañar su territorio entonces también este tipo de empresas pues fomenta el desarrollo económico social y ambiental se preocupa por lo que está pasando en el entorno y se preocupa por las generaciones futuras se centra en temas de protección social y equidad prioriza la democracia y la ciudadanía activa o sea realmente las empresas de economía social y las cooperativas son escuelas de democracia son lugares donde la gente va tiene voz tiene un voto puede decidir sobre su futuro sobre lo actual sobre qué le quiere dejar a las demás personas y por eso es una clave esencial para fomentar ciudadanía activa y democracia y a su vez crea trabajo y distribuye la riqueza de forma equitativa también es una forma muy clara de conservar la riqueza en los territorios porque al ser empresas de las mismas personas que trabajan pues más bien han logrado generar una articulación de conservación de riqueza entonces la economía social y solidaria las cooperativas y la organización comunitaria promueven el desarrollo económicamente posible ecológicamente sostenible y socialmente justo para las personas y sus territorios este es un poco el marco referencial si me apoyan con la que sigue por favor y aquí ya me gustaría entrarle al tema de cooperativas de energía sustentable que es un proyecto que desde el INAES comenzamos el año pasado como bien ya les he explicado nosotros somos el encargado del gobierno federal para fomentar al sector social de la economía y a las cooperativas especialmente desde ahí nosotros decíamos como muchos de ustedes sabrán en algunas partes del mundo el tema de las cooperativas para la producción de energía es muy famoso en Estados Unidos en Alemania en algunos países en Brasil que está ahorita siendo muy fuerte entonces decíamos como construir en México elementos para la creación de cooperativas de energía sustentable o sea no había un precedente básico tal cual sino que más bien era llegar a construir todo nosotros como instituto como secretario del bienestar pues más bien para lo que sabíamos trabajar para lo que realmente funcionamos es para el tema de fomento y desarrollo de cooperativas por lo cual fue muy importante la vinculación que realizamos con la agencia de desarrollo sostenible la cooperación alemana GIZ y la confederación alemana de cooperativas que es la de GRUB para generar un proyecto en conjunto que pudiera por un lado concentrar el expertise del INAES en temas de cooperativismo de trabajo comunitario de organización con el expertise del tema de energía especialmente el tema de generación distribuida para fomentar modelos de desarrollo territorial que en el centro estén las personas y sus territorios y que gran parte de lo que busca es cómo generar autonomía energética en las comunidades un gran punto y un gran nodo de desarrollo local es el tema de energía entonces nosotros decíamos si logramos que esas comunidades y logramos que esos lugares que de por sí están apartados pero que también ya están organizados se puedan conectar puedan crear decisiones democracia interna mediante un sistema de energía cooperativo podemos hacer uno que la organización sea más fuerte pero dos buscar un bienestar muy fuerte arraigado en los territorios entonces este trabajo lo empezamos el año pasado si bien pues con la presentación que ya nos hizo ahorita el equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico de Ciudad de México pues vemos que ya tienen muchos proyectos han avanzado en muchas cosas de hecho yo quedé como muy muy a gusto con lo que estaban presentando porque creo que con la Ciudad de México también desde el INES podemos trabajar de muchas formas pero pues ya se ve también una experiencia y varios programas de trabajo nosotros recién arrancamos el trabajo hace un año con estos equipos entonces nos tocó desde iniciar todos los procesos y a qué me refiero con todos los procesos es desde definir qué se entendía por una cooperativa de energía sustentable o sea no hay un marco tal cual que ahorita las agrupe o las abrace sino que más bien también fue un desarrollo total de qué significa una cooperativa de energía sustentable y aquí podemos ver un poco la definición que logramos realizar con algunas consultas hablamos con personas con especialistas de acuerdo a la ley de economía social de acuerdo a la ley de generales sociedades cooperativas etcétera entonces quedamos que una cooperativa de energía sustentable es una empresa de propiedad colectiva esto es de las personas civiles y las comunidades que se centra en las personas es dirigida de forma democrática por sus miembros con el objetivo de que estos puedan satisfacer sus necesidades y aspiraciones energéticas económicas y sociales comunes basadas en valores y principios que priorizan la justicia y la equidad las cooperativas de energía renovable permiten crear empresas sostenibles en las que las personas asociadas buscan promover la transición energética a partir de la participación ciudadana activa agrupando recursos para la generación de energía su consumo y su eficiencia esta es una definición que ya está en una guía de cooperativas de energía sustentable en México que es uno de los primeros productos que hicimos en esta alianza tripartita con la cooperación alemana para fomentar comunitariamente y cooperativamente la energía distribuida y más bien la energía comunitaria para buscar democracia económica pero también para buscar democracia energética si me apoyan con la que sigue entonces ya que definimos ya que empezamos a trabajar ya que vimos cómo encontramos al sector social de la economía en temas de energía en temas de energía sustentable y en temas comunitarios primero pues cuando hicimos la guía de energía pues tuvimos que definir uno como ya vimos qué es la definición de cooperativa de energía pero segundo punto es qué tipo de cooperativa de energía existe para esta investigación que se hizo y para la guía que quien quiera consultarla está disponible en la plataforma del Instituto Nacional de Economía Social definimos cuatro tipos de cooperativa de energía por un lado tenemos las cooperativas de financiamiento que estas pueden ser ya de hecho cooperativas de oro y préstamo que ya existen o bien diseñar como ya mencionaba hace rato el subsecretario como mencionaba también Adriana cómo diseñar los mecanismos o cómo pensar estos nuevos mecanismos financieros sostenibles que puedan ayudar a financiar las energías renovables entonces también se puede encontrar cooperativas de ese tipo y hay que irlas creando a través de la ley fintech están las sociedades cooperativas de oro y préstamo etcétera se pueden hacer varias cosas segundo tipo de cooperativa encontramos las cooperativas de producción de energía qué quiere decir esto es nos juntamos varias personas ponemos cierto tipo de energía renovable y vendemos energía el tercer punto que son las cooperativas de prosumo de energía que ese es ahorita donde quiero trabajar más y cuarto punto fue las cooperativas sesgo que más bien son cooperativas que ayudan en todo el tema técnico para instalación de paneles solares que de hecho ahorita nos nos hablarán las compañeras de energía sobre ese tema que más bien ellos forman parte como de este núcleo de una cooperativa de servicios para la instalación generación educación de temas ambientales pero me me quiero pasar un poco en el tema de las cooperativas de prosumo energía que es donde la guía se aterriza la guía al final va a tener mucho más elementos a futuro pero ahorita ya se diseñó cómo generar unas cooperativas de prosumo energía en ciertos territorios porque es importante el tema de prosumo uno porque lo que buscábamos desde un inicio es cómo fomentar la autonomía energética entonces el tema de prosumo está pensado en cómo producir y consumir la misma energía que estamos haciendo y cómo pensarla de forma comunitaria entonces gran parte de la guía está pensado en todo el tema de energía distribuida de cómo poder conectarnos ciertas comunidades ciertos edificios ciertos barrios ciertas unidades habitacionales en pequeñas cooperativas de hasta 0.5 megas para poder generar desarrollo local a base de la propiedad de la propia energía entonces de DINAES este año y en conjunto con la GICT y de GRV ¿qué estamos realizando? por un lado una vez que desarrolló la guía actualmente se van a desarrollar entre 5 y 6 pilotos de energía comunitaria cooperativa uno va a ser justo en la ciudad de México ahí en ciertos ejidos para producción de energía pero también se está pensando en otro estado de la república en Quintana Roo en Jalisco etcétera entonces vamos a estar probando pilotos de energía cooperativa comunitaria desde para eficiencia energética desde para prosumo energía desde para venta de energía entonces vamos a estar ahí trabajando de la mano con la universidad de Puebla para generar estos pilotos de energía comunitaria y poder detectar estos estudios de cobeneficios también territoriales en los lugares vamos a desarrollar otro tipo de guías de energía cooperativa ¿no? ¿esto qué quiere decir? la primera que hicimos está basado en el tema solar entonces es importante que veamos que pues hay muchos tipos de energía renovable entonces avanzaremos hacia el diseño de otro tipo de guías para que cualquier territorio pueda si quiere si a lo mejor tiene temas eólicos hídricos etcétera pueda generar sus propios niveles y sus propios sistemas de energía comunitaria vamos a crear en conjunto una formación ya del tema de energía y cooperativismo ¿qué quiere decir esto? las guías tal cuales son papeles que pues alguien los puede leer e implementar cosas pero lo que queremos hacer es fomentar que la ciudadanía activa la ciudadanía organizada los pueblos y las comunidades si es que quieren implementar proyectos de energía comunitaria podamos nosotros brindar una formación en tema de energía cooperativismo para acompañar procesos territoriales en la creación de cooperativas de energía y por último lo que estamos generando ahorita es cómo cómo ir diseñando cómo encontrar cómo evaluar y cómo potencializar diferentes fondos y mecanismos para el financiamiento sostenible gran parte de de lo que se ha buscado a partir de las energías renovables como bien saben es que los privados que ya de por sí tienen capital pues han sido los los que más han aprovechado esto pues ya que el capital pues más bien ha logrado generar toda una capacidad instalada fuerte y con eso vender energía y generar rendimientos pero parte de la transición energética parte de las energías renovables es costoso y muchas comunidades difícilmente logran tenerlo entonces una parte fundamental de lo que estamos haciendo es cómo diseñar encontrar y vincular mecanismos financieros para que económicamente la transición las energías renovables sean de mejor de mejor forma ¿no? Entonces desde el INAE estamos desarrollando eso en conjunto con GIZT y de GRV pero también que es un proyecto de trabajo ahí lo que estamos viendo es nosotros desde el instituto desde GIZT y de GRV pues difícilmente podemos ir a muchos territorios a fomentar el tema de energía ¿no? Una de las cosas que estamos buscando y estamos realizando es cómo vincularnos con aliados locales con gobiernos estatales con gobiernos municipales para el fomento de este tipo de actividades ¿no? Pero así como nos vinculamos con gobiernos locales también lo que estamos buscando es de por sí ya vincularnos con el sector social de la economía y especialmente con las cooperativas de représtamo popular que en el país tiene arriba de 180 mil millones de pesos en activos y tiene arriba de 8 millones y medio de socios de hecho aquí en Puebla hay varias hay varias cooperativas de représtamo en la Sierra Norte hay una muy importante que se llama Atosepantomi tiene arriba de 45 mil socios que son dueños de su propio banco entonces ¿cómo trabajar con esta capacidad instalada comunitaria que ya de por sí existe organización para ir fomentando desde la educación en temas de energía pero también hacia ir hacia energías renovables hacia la capacidad instalada de cierto tipo de energías comunitarias ¿no? Nos estamos vinculando con algunos de los programas prioritarios del gobierno de México para ir fomentando que las cooperativas de energía puedan estar en los territorios en ciertos programas nos hemos vinculado también de buena forma desde el INAES con los programas nacionales estratégicos del CONACYP especialmente con el PRONACES de transición energética a través de cómo este tipo de PRONACES también puede estar fomentado la transición energética y estamos ahí de hecho somos parte del órgano consultivo del PRONACES pero también tenemos algunos proyectos de trabajo con alguna de las cooperativas de représtamo territorial estamos buscando como ya les mencionaba también mecanismo de financiamiento para avanzar en temas de energía renovable y por último es cómo generar también temas de educación de formación y de acompañamiento popular comunitario para que la gente uno quede muy claro el tema de energía que sabemos que también es un tema que no es tan sencillo de entender especialmente si entramos en toda la regulación y el sistema eléctrico nacional sino que más bien cómo ir avanzando desde una educación de eficiencia energética en los territorios en las comunidades para luego avanzar hacia el tema ya de generación de modelos de energía comunitaria ¿no? si me ayudan con la que sigue por favor y ya con esto a mí me gustaría ir cerrando como les mencionaba el proyecto que tenemos de DINAY es un proyecto recién o sea tiene casi un año completamente que empezamos a arrancar como las discusiones de trabajo ya fuimos entregando diferentes productos en conjunto con GIZ de GRUB que desde la guía hasta una plataforma multiactor hemos ya hecho algunos foros pero lo que estamos buscando ahora es cómo potencializar este el trabajo cómo potencializar ya de por sí la organización comunitaria para lograr generar autonomía ¿no? entonces uno de los pilares muy fuertes que estamos trabajando es cómo democratizar la energía ¿no? que es algo vital que varias comunidades necesitan varias comunidades requieren y ya varias comunidades se han realizado entonces el tema de democratización energética es como uno de los pilares y que aparte las cooperativas de por sí es algo que buscan cómo fomentar la inclusión y participación comunitaria de diferentes actores ¿no? también entrar al tema de energía renovable es vital como ya nos mencionaban hace rato el proyecto de Ciudad de México es usted hay que trabajar con la gente pero también hay que trabajar con municipios con estados con financiadores etcétera la otra es cómo generar desde estos procesos comunitarios el tema de autonomía energética que ya lo mencioné varias veces uno de los pilares que nosotros manejamos es el tema de la propiedad ¿no? y la propiedad en la producción uso y manejo de la tecnología ¿no? no queremos y varias de las comunidades cómo ayudarles y cómo ellas mismas ya desde su organización pueden realmente ser dueñas de la producción uso y la tecnología que se va a ir instalando en sus comunidades y lo que buscamos mucho es no llegar con estos modelos para imponer sino que más bien trabajar mucho el tema participativo y de apropiación comunitaria de las nuevas tecnologías especialmente las energías renovables pero también de producto de eficiencia energética ¿no? de cocción de calefacción entre otras cosas ¿no? nosotros sí creemos y tenemos la firme convicción de que las cooperativas tienen un rol fundamental en la transición energética y en la mitigación de emisiones y por último si nos basamos en el tema energética que gran parte de lo que nosotros hacemos desde el tema territorial desde el tema de trabajo con las comunidades está pensado en el tema de energía distribuida en sí porque pues es más bien la lógica comunitaria es lo que más adecua pues creemos sí que la energía distribuida a partir de la comunidad y las cooperativas es un modelo que se puede adaptar localmente de muchas formas de acuerdo a los contextos de acuerdo a los requerimientos y de acuerdo a las personas que viven ahí es una forma de inclusión de comunidades que han sido olvidadas en los sexenios pasados de ejidos de comunidades indígenas y por último creemos que hay que trabajar mucho el tema de especialización y capacitación especialmente en esto de las nuevas tecnologías y en la comunidad si me ayudan con la que sigue ya para cerrar que es literalmente pues darles muchas gracias al gobierno de Puebla la GIZ y cerramos con una frase que nos gusta mucho desde el INAES que es que la economía debe servir a las personas y a las comunidades y no al revés muchas gracias a todas y a todos muchas gracias por su presentación sin duda es un tema indispensable para lograr una transición energética y socioeconómica es importante mencionar que en el País Vasco de donde es la Universidad y la Corporación Mondragón tiene una tasa de desempleo mucho menor que la media de España siendo esto uno de los más grandes casos de éxito del sistema de cooperativas bueno a todos los asistentes recordamos que pueden utilizar el chat para hacer las preguntas las cuales nosotros podremos dirigir a los ponentes de igual forma en el chat ya compartimos los vínculos para el libro de México hacia una transición energética el cual lo mencionó el subsecretario Creueras y la guía de cooperativas de energía sustentable de INAES que mencionó el director Osorio pasamos la palabra a Sandra Rativa quien es socióloga de la Universidad Nacional de Colombia maestra de sociología de la UAP investigadora del grupo de trabajo de ecología política de Clasco con especialización en conflictos socioecológicos por agua y energía y es socióloga de la cooperativa de energías renovables o energía adelante por favor hola buenos días todavía me escuchan bueno no voy a no voy a poder poner mi cámara porque resulta que la plataforma no es compatible con el software libre de mi computador pero tenemos la presentación y creo que esto será pues suficiente en primer lugar pues muchísimas gracias por la invitación la verdad es que para nosotros pues siempre es un gusto poder conversar contar acerca del trabajo que hacemos y poder pues obviamente también aprender de todo lo que está de todo lo que se viene discutiendo para nosotros es como pues es súper súper a gusto darnos cuenta de que una serie de discusiones que se han venido planteando y que hemos venido también planteando desde ya unos tres o cuatro años pues digamos van tomando cuerpo y sobre todo que se van haciendo pues parte como de las de los planes de trabajo de las instituciones públicas y las instituciones pues del estado entonces muchísimas gracias por la invitación decir que ha sido pues también muy productivo como escuchar las diferentes exposiciones nosotros pues particularmente quiero saludar al profe José Palacios pues estoy como muy emocionada de escuchar todo lo que se está haciendo en la Ciudad de México gran parte de lo que le ha contado es gran parte de lo que digamos nosotros hemos venido también como soñando como pensando que es importante construir las ciudades nosotros somos fundamentalmente pues hombres y mujeres todos somos bastante jóvenes profesionales y de alguna manera víctimas y beneficiarios de la vida urbana y lo que nos cuenta el profe José Palacios es muy interesante porque nos permite seguir como amplificando las posibilidades de la transición energética en contextos urbanos entonces está muy chévere lo que nos ha contado ahora y saludar pues también a las personas que desde ya mucho tiempo dialogan con nosotros y nos hacen pues parte de esos espacios ¿no? a Carlos a Liché y muchísimas gracias a Jorge por la invitación entonces pues nada nosotros nos han invitado a contar un poco de la experiencia concreta que nosotros hemos aplicado en el estado de Puebla somos una cooperativa con sede en la ciudad de Puebla tenemos tres años funcionando como una cooperativa algunos meses teniendo la figura jurídica de cooperativa pero pues muchos de nosotros venimos justamente como de un trabajo fuerte tanto en la economía social y solidaria en el trabajo comunitario y también en el trabajo con ciencia y tecnología y educación somos energía cooperativa y trabajamos fundamentalmente con planes de soberanía energética siguiente por favor bueno en energía estamos interesados interesadas en colaborar con la sociedad hacia la transición y hacia la soberanía energética donde los productores como los usuarios de energía participen activamente en las decisiones referentes a la distribución equitativa de los recursos energéticos y quisiera hacer énfasis en el tema de la soberanía energética porque para nosotros uno de los elementos pues más importantes que orienta nuestro trabajo es que son las personas las comunidades y las organizaciones quienes deberían definir qué pasa en su territorio y cómo desean vivir y llevar su vida ¿no? y esto tiene que ver con un punto fundamental para nosotros que es que todas las acciones y todas las posibilidades y todo el despliegue de recursos que existan en torno a la transición energética tienen que ser consultados validados construidos refrendados con las comunidades ¿no? y allí hay digamos una discusión interesante que más adelante voy a plantear siguiente por favor la misión de la cooperativa es que buscamos ofrecer condiciones de vida digna para nuestros socios es decir primero nosotros como trabajadores y como trabajadoras aplicando energías sustentables de bajo impacto a pequeña escala así como realizar labores de instalación educación acompañamiento asesoría formación y sensibilización en torno al uso de importancia de las mismas tanto Carlos como el ingeniero José Palacios mencionaron una cosa muy importante central y es que la energía es una o sea todo el campo de la energía es un espacio para construir tanto capacidades laborales como empleos y para nosotros la primera identidad que nosotros tenemos es que somos trabajadores trabajadores y trabajadoras somos profesionales tenemos posgrados en fin pero aún así pues todos necesitamos un sustento y la economía social la cooperativa nos permite ser trabajadores sin patrón o sea tener una relación laboral en la que no tenemos un patrón un inversionista ni un capital privado que está ejerciendo presión sobre la acumulación de dinero sino que es nuestra vida y nuestra propia felicidad lo que orienta nuestro trabajo siguiente por favor a qué nos dedicamos en la cooperativa nuestra activa productiva central son los proyectos de aprovechamiento solar el diseño e instalación de redes eléctricas en baja tensión los planes de formación y educación en soberanía energética y la investigación y la innovación en energías alternativas esto en concreto tiene que ver con el diseño y con la instalación de sistemas fotovoltaicos con el diseño y la implementación de procesos de formación comunitaria y de educación popular para comunidades que no tienen la tradición letrada de la educación ni la tradición escolarizada que podemos tener muchos para poder acercarlos a este tipo de temas y a este tipo de tecnologías siguiente por favor siguiente bueno nosotros aquí compartimos algunas de las fotografías de los proyectos que nosotros hemos instalado y que pues nos da como mucho gusto porque las hemos trabajado de mano de organizaciones de cooperativas y de comunidades organizadas y muy conscientes de que el tema de la energía es importante siguiente por favor y quisiera particularmente hablar pues del caso de la Sierra Norte de Puebla donde nosotros hacemos parte de la asamblea en defensa de la vida y el territorio de los pueblos Masegua Totonaco y Mestizo que es un espacio en donde se encuentran cooperativas organizaciones pueblos indígenas comunidades vecinos y vecinas en torno a una serie de amenazas por unos megaproyectos que buscan uno represar por ejemplo en la asamblea están todas las comunidades y los pueblos totonacos en defensa del río Jajalpan que es amenazado por la construcción de una represa para la generación de energía eléctrica para una gran cadena comercial pero también está por ejemplo todas las comunidades y organizaciones de Coetzalán que se estaban resistiendo y se resisten aún a la instalación de una subestación eléctrica en el municipio en el territorio de Coetzalán menciono esto porque creo que también es importante decir que la discusión sobre la generación distribuida también tiene un asunto político y es un asunto de si decimos que son las comunidades y las personas quienes deben definir cómo se produce cómo se usa su territorio el agua y la energía que allí se puede consumir y se puede generar pues hay que hablar de esto de cómo son cómo ha venido siendo y cómo es el sistema energético actual que está bastante centralizado bastante concentrado y que ha digamos ha ignorado o no ha incluido aún esperamos que digamos que en esta cuarta transformación se avance en ese sentido no se ha incluido aún la voz el deseo y las necesidades de estas comunidades menciono esto porque ese sería el principio fundamental de la autonomía y la soberanía energética que podemos aplicar toda la tecnología que queramos siempre y cuando esto no atente contra la vida de las personas y las comunidades hay que decir que en el estado de Puebla todavía casi el 30% de la población es población rural y que por lo tanto toda esta serie de conflictos por el agua por el territorio por los megaproyectos pues siguen siendo importantes y siguen siendo un objeto que debe ser digamos atendido también en los planes y en la planificación que se haga en torno a este tema nosotros hemos planteado aquí tenemos nosotros como un planteamiento que hemos construido de la mano de la cooperativa de la unión de cooperativas TOSEP Antitatanisca fundamentalmente ellos son una unión de cooperativas siete cooperativas dos asociaciones civiles más o menos unas 40 mil personas organizadas desde hace 44 años a quienes nosotros respetamos y admiramos muchísimo y que son quienes han digamos también tomado la decisión en el territorio es decir en la Sierra Norte de Puebla de hacer y plantear un plan de soberanía energética de autonomía energética que les permita tener acceso a la energía eléctrica pero de una forma que genere empleo facilite que la juventud permanezca en el territorio y mantenga y de hecho ojalá multiplique la identidad cultural que ellos han venido defendiendo y arraigando a lo largo de estos 44 años nosotros decimos que hay cinco elementos fundamentales allí uno tiene que ver con el conocimiento del territorio que se basa en un trabajo mucho de investigación mucho de diagnósticos comunitarios mucho de entender cómo está el territorio de saber que la energía se puede producir sí con paneles solares en esta lógica de distribución de generación distribuida pero también con agua y que también hay otras fuentes de energía y que también hay otros usos de la energía de los que quizá no hablamos tanto pero que en los sectores rurales es fundamental como ya lo mencionó Carlos la leña por ejemplo sigue siendo fundamental para la cocción de alimentos y para el calentamiento de agua en los sectores rurales y es algo que no deberíamos desconocer como dentro de lo que llamamos transición energética también incluimos este problema que tiene que ver con la deforestación o con el mantenimiento o con la generación de sistemas silvoagropastorables o algo así lo segundo el segundo elemento es la formación de creación de capacidades donde hemos hablado todos aquí de la transferencia de conocimiento de tecnología y de innovación y el análisis de la capacidad de propuestas socioecológicas y aquí digamos quisiera centrarme un poco porque yo creo que esto es central ya también lo mencionaron los procesos de capacitación el cumplimiento de normas los procesos de formación pero hay que decir que necesitamos yo creo que hay que también cambiar un poco el enfoque que tenemos de la educación de la educación en el salón y creo que la pandemia nos ha puesto de frente a esta situación ¿qué hacemos con los jóvenes con los niños y con las niñas que no tienen internet porque no tienen energía eléctrica en sus casas por ejemplo o que no tienen un celular y que no tienen cómo acceder a estos mecanismos o que simplemente no hacen parte de la tradición escrita y letrada a la que estamos todos acostumbrados cómo vamos a hacer la transferencia de conocimiento y la construcción de nuevo conocimiento sobre tecnología e innovación tecnológica dadas estas condiciones culturales que son fundamentales en los ámbitos rurales ¿no? bueno el tercer elemento nosotros lo llamamos el entramado socioeconómico energético que tiene que ver con la vinculación entre cooperativas con la distribución de pobreza energética como un problema de acceso y la creación de trabajo digno para la juventud y es si estamos hablando de que queremos fomentar la generación distribuida y hacer la energía de la energía distribuida un sector importante para la economía estamos hablando es de generar condiciones dignas de trabajo y por supuesto nosotros en Onergia estamos convencidos de que el cooperativismo es una de las mejores formas de hacerlo y eso requiere digamos obviamente digamos de muchísimo apoyo de las cooperativas ya existentes del entramado de la economía social ya existente pero también por supuesto digamos de toda la fuerza y el impulso que le puedan dar las instituciones del Estado a través por ejemplo de la contratación de cooperativas a través de la digamos de políticas que sean mucho más incluyentes con todo el tejido y el entramado de formas de economía social y solidaria ¿cómo hacemos? y esta es una pregunta que yo les lanzo desde el lado de la economía social a quienes están en digamos en función pública ¿cómo hacemos para que justamente mantengamos unos niveles de vigilancia y de control de los fondos públicos pero que al mismo tiempo se respeten las formas de trabajo comunitario y las formas digamos de contratación que tienen otro tipo de formas ¿no? y ahí también como para dialogar con todos luego un cuarto elemento pues hablamos de la construcción de redes en economía social y solidaria que tiene que ver con la creación de circuitos solidarios para la creación de cadenas de valor solidarios en el caso específico de la sierra nosotros tenemos la maravillosa fortuna de que hay una larga tradición de cooperativas y una larga tradición de trabajo colectivo y también hay una larga tradición por ejemplo de gestión comunitaria ¿no? del agua de los alimentos existe todavía el tequio existe todavía una serie de prácticas comunitarias que hacen que el dinero no sea la única forma de remuneración y sin embargo pues eso ¿cómo podemos hacer dialogar eso con la energía eléctrica? ese es un gran reto ¿no? o sea ¿cómo hacemos que todas estas tecnologías que son tan costosas puedan empezar a dialogar o a incorporar también otras formas de riqueza en el territorio ¿no? que también tienen que ver con lo ecológico y con lo cultural y quinto pues estamos hablando efectivamente de la generación distribuida a pequeña escala como una digamos como el elemento como el soporte técnico de todo este plan de soberanía energética y que tiene que ver además pues también con una serie con una incidencia para el cambio de la política pública donde por ejemplo hoy seguimos sin tener una normativa que nos permita hacer generación colectiva ¿no? o sea esa normativa está ahí trancada un poco y sí digamos creo que también hay que entrarle al debate a nosotros nos interesa mucho el debate de qué hacemos para que la generación a pequeña escala y la generación distribuida pueda ser no solo privada o privativa para el sector privado sino que también pueda ser comunitaria y pueda ser usufructuada por asociaciones y por agrupaciones de carácter comunitario y eso tiene que ver con digamos con cambios en la política pública no únicamente digamos con la capacidad de generación o distribución sino con la posibilidad de hacer de esto un elemento central de la política pública ¿no? y bueno por supuesto la gestión y construcción asociada de infraestructura de generación de energía que quizás es lo más costoso pero creemos que al final así como hay grandes digamos inversiones en políticas sociales estamos convencidos de que la energía es un sector que puede generar empleo y que puede generar pertenencia en el territorio pues digamos eso se va a ir dando poco a poco a pesar incluso pues del momento de crisis en el que estamos todos como cooperativas ¿no? que es bien difícil siguiente por favor bueno aquí está un poco lo que ya les hemos contado esta es una foto de una de las asambleas donde están en la Sierra Norte ¿no? donde se toman decisiones de esta forma donde hay otros ritmos de trabajo y donde buscamos promover la implementación de un modelo descentralizado local y sustentable de generación y uso de energía eléctrica en la Sierra Norte del Estado de Puebla que contribuye al mejoramiento de la vocación productiva de la región y a la multiplicación de iniciativas de economía social como alternativa de trabajo y organización comunitaria siguiente por favor aquí está un poco un recuento de lo que ha sido el trabajo nuestro en los últimos años que tiene que ver con la formación y creación de capacidades con un avance en el diagnóstico y conocimiento del territorio y de las posibilidades de generación de energía ya no solo solar sino también efectivamente con agua y con biomasa en el 19 estuvimos trabajando en la creación de alianzas y fortalecimiento de acuerdos y en el 2020 pues obviamente por todo el tema de la crisis hemos estado trabajando con el tema de gestión de fondos e incidencia siguiente por favor aquí les compartimos esta es un poco la capacidad instalada específicamente de la unión de cooperativas TOSEPA Antitatanisque es una capacidad instalada que responde toda a instalaciones a infraestructura comunitaria y así como nos contaban en la ciudad de México hay una decisión de hacer 300 edificios públicos digamos con energía solar aquí también también ha habido una decisión de que las instalaciones que son de uso comunitario y cooperativo tengan energía solar y este es un poco el pequeño avance que nosotros tenemos un aporte importante en la universidad para el bienestar Benito Juárez de la universidad de Coetzal que también tiene un sistema fotovoltaico que trabajamos nosotros con los jóvenes construyendo futuro que estaban vinculados al programa de soberanía energética siguiente por favor estos son el grupo de jóvenes hombres y mujeres que se formaron con nosotros durante un año y que gestaron la semilla una cooperativa semilla que se llama Tonalsin que en lengua náhuatl significa solecito y que es justamente resultado de la decisión política de la asamblea de los pueblos la operativización de la unión de cooperativas tosepan de tatanisque y nosotros que acompañamos el proceso de formación allí también hubo un acompañamiento de GIZ con un fondo semilla para esta cooperativa entonces aquí en esto quisiera señalar y resaltar algo es fundamental la sinergia efectivamente la sinergia entre voluntades y creo que saber que hay espacios donde nos estamos compartiendo estas iniciativas es importante y también es muy importante como darle un reconocimiento y entender que estas iniciativas requieren en el caso de Tonalsin por ejemplo no hubiera sido posible sin una serie de decisiones y acompañamientos bien decididos de parte como de todas estas organizaciones e instituciones que están allí siguiente por favor siguiente aquí compartimos algunas de las fotos del trabajo con los chicos y con las chicas algunos de los recorridos de campo algunos de los trabajos de educación que hicimos con ellos de formación y capacitación sobre todo en el tema también de electricidad aquí están dos compañeras en la instalación del sistema fotovoltaico de la VBJ de Quetzalant es importante decir que nosotras también hemos hecho un esfuerzo específico y explícito de vincular a mujeres jóvenes en los procesos de formación y capacitación porque normalmente suelen ser hombres quienes se capacitan y suelen ser hombres quienes hablan y piensan el tema de la energía así que aprovecho la foto para señalar que es un trabajo de una línea concreta del trabajo nuestro siguiente por favor aquí también esta es una de las herramientas que nosotros usamos para la capacitación estos son los jóvenes de los jóvenes del pueblo totonaco con quienes trabajamos en aguacatlán de mano de también una serie de organizaciones sociales allí en el territorio para poder también generar capacidades en el tema de electricidad siguiente bueno ahí por favor nosotros digamos trabajamos digamos desde una perspectiva fundamental de la educación y la investigación porque sin conocer el territorio sin conocer las organizaciones sin saber lo que las personas necesitan y pueden o querrían hacer en su territorio difícilmente cualquier tecnología tiene sentido nosotros conocemos muchas experiencias de repartición a punta de regalo de estufas por ejemplo de estufas eficientes o de paneles solares o de calentadores de agua que le regalan a la gente en la campaña política o como parte de algún tipo de programa asistencial y esas cosas terminan siendo casi casi basura terminan dañándose al año nadie sabe cómo arreglarlos se venden se vuelven una mesa nosotros hemos visto paneles solares siendo la mesa de comedor en muchas casas entonces es como si no hay un componente fuerte de investigación de educación de formación de conocimiento del territorio pues difícilmente vamos a saber cómo la distribución la generación distribuida podría realmente ser un motor de vinculación y de transformación en una comunidad o en un territorio y creo que esto es por lo tanto muy importante lo mismo la innovación la tecnología no es igual para todos los territorios por ejemplo en la Sierra Norte hay unas condiciones ecológicas muy particulares que hacen que cada una de las instalaciones requiera toda una una reflexión e incluso asumir que es por ejemplo el agua no necesariamente el sol la mejor fuente y que eso requiere digamos también toda una serie de trabajo e incluso un trabajo de incidencia técnica con la CFE o sea la CFE tiene una expertise pero difícilmente le quiere entrar ahora a la reparación de la restauración de las redes eléctricas entonces nosotros no podemos tampoco seguir hablando de distribución si no hablamos de la calidad y de la o de la mala calidad más bien en la que se encuentran actualmente las redes de distribución ¿no? incluso eso que es un bien público que es un bien público de la federación debe también entrar en las discusiones en los sectores rurales tenemos postes tenemos infraestructura instalada en el año 73 74 75 y nunca más nadie ha ido a hacer una revisión y eso es lo que en gran parte digamos también facilita la pérdida del desperdicio de energía eléctrica quisiera señalar siguiente por favor bueno nosotros hemos que hemos participado como una serie también de discusiones en las que también queremos compartirles unas reflexiones y unas preocupaciones que tenemos ¿no? porque creo que nadie hasta ahora ha mencionado el hecho de que la transición energética no puede ser una transición que no hable del decrecimiento en el consumo de la energía como si la transición energética y la implementación de nuevas tecnologías o de tecnologías digamos con menor impacto ecológico o con una reducción de la huella ecológica que conocemos hasta ahora no tenga que ver con el decrecimiento y con el actual patrón de consumo de energía eléctrica en el país no sirve de nada que tengamos baterías de litio si esas baterías de litio van a implicar hacer minería a gran escala que va a desecar fuentes de agua para otros estados en el país o en otros países del mundo no sirve de nada que tengamos muchísimos paneles solares instalados si eso implica una minería de silicio que no sabemos cómo va a poder afectar otros territorios y no sirve de nada hablar de generación distribuida si mantenemos un consumo de energía como el que tenemos actualmente es decir les invito también ahorita les voy a poner el link una investigación que acaban de publicar la organización Geocomunes donde ellos dicen que a pesar de que desde el 2005 al 2019 se han instalado 123 nuevas centrales eólicas y solares en México también hay digamos el aumento aumentado el 30% de consumo de energía fósil es decir no nos sirve de nada hablar de una generación distribuida y de una transición energética sino también simultáneamente y de forma muy decidida por parte del Estado frente al sector industrial y empresarial se exige el decrecimiento del consumo de energía porque eso simplemente va a llevar a mantener un nivel de crecimiento en la pues en la explotación y no queremos tener entonces una generación y una transición energética pues minera o sea una transición energética que está haciendo huecos que está generando un montón también de consumo de energía a través de la explotación de canteras o a través de la explotación o el mismo transporte de un montón de tecnología que en realidad no va a contribuir o sea tenemos que realmente tener un ecologismo mucho más radical porque si no estamos un poco también siendo contradiciendo si queremos una energía limpia tiene muchas posibilidades es el futuro sí pero necesitamos real radical y fuertemente decir que hay que generar un decrecimiento desde el Estado desde el transporte público incluso también desde un montón de consumos o de incentivos que se generan a la industria hoy en día en México el 60% de la energía eléctrica la consuma el sector industrial y solamente el 22% se usa con fines domésticos y ese dato me parece central es decir para quién estamos haciendo la transición energética porque no hay paneles solares y no hay aerogeneradores y no van a haber pequeñas centrales hidroeléctricas que sean capaces de satisfacer una demanda energética como la que tiene el sector industrial si se mantiene tal y como está hoy y creo que eso también hace parte de una discusión interesante que hay que dar ¿cómo hacemos entonces esta transición? siguiente por favor ya para terminar pues quisiéramos una vez más reiterar que es importante también asumir los retos nosotros podemos contarles decirles si se puede la generación distribuida se puede cuando existen unos tejidos comunitarios unos entramados entre las organizaciones cuando existen decisiones de instituciones como ya he mencionado o sea desde la unión de cooperativas TOCEPAN GIZ el programa Jóvenes Construyendo Futuro la cooperativa Energía la asamblea de los pueblos o sea hay decisiones que van y permiten hacer esto pero es fundamental y con esto voy a cerrar de todo pensar que la solidaridad tiene que ser el criterio fundamental desde el cual se transformen también las medidas económicas y ecológicas que se tomen tiene que ser desde comprender desde la empatía profunda hacia los territorios de entender que el agua y los alimentos son el sustento fundamental de la vida y que es solamente construyendo relaciones realmente horizontales realmente democráticas y realmente ecológicas como la energía puede llegar a ser solidaria como puede llegar a ser un pilar fundamental de una vida de una buena vida de una vida digna y de una vida que merezca ser vivida por todos y todas las personas bueno pues eso muchísimas gracias por la invitación una vez más muchas gracias maestra Sandra como lo habíamos mencionado el verdadero desarrollo sustentable debe tocar todos los sectores y comunidades buscando el bienestar para todas y todos permitiendo cambiar nuestros paradigmas y sistemas socioeconómicos y tecnológicos para nuestra ponencia final será presentada por Jorge Emilio Barrera Novelo quien es licenciado de relaciones internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y egresado del programa de fortalecimiento de la función pública en América Latina de la Fundación Botín de España y la función de Tulio Vargas en Brasil actualmente es director de planeación promoción y fomento a la inversión de la Agencia de Energía del Estado de Puebla adelante por favor Muchas gracias Jorge por la amable presentación en primer lugar quisiera agradecer a todo el equipo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial especialmente a la secretaria y al subsecretario en primer lugar a la secretaria Beatriz Manrique y al subsecretario Santiago Cregueras quien como lo han dicho hoy y siempre lo han demostrado han buscado posicionar estos temas en la escena nacional y local entonces aquí encantados de poder participar y felicidades por la iniciativa así como el GIZ quien igual lleva varios ya años trabajando en este tipo de proyectos y pues encantados de colaborar intentaré buscar ser lo más ejecutivo posible ¿cómo vemos aquí la generación distribuida? pues en el marco de un desarrollo económico sustentable la visión de lo que quiero transmitirles hoy es cómo podemos entender a la generación distribuida en un entorno local nacional internacional de reactivación económica y desarrollo económico sustentable ¿cómo vemos en primer lugar a la generación distribuida? pues bueno tiene tres grandes pilares que son elementos que debemos de fortalecer y de promover en el día a día en primer lugar lo vemos dentro de un marco de una transición energética que como bien lo ha dicho la secretaria en su primera intervención pues podemos hablar de necesidad de una diversificación en la matriz energética en la democratización de la energía en ya poder cumplir con estos objetivos y metas que el Estado mexicano se ha comprometido en el marco de la Agenda 2030 y pues bueno que los beneficios medioambientales que sean directamente transmitidos a los usuarios y a la sociedad en segundo lugar un empoderamiento del usuario final al migrar a este esquema de prosumidores como se ha hablado en el marco de este foro pues hablamos de que el usuario final ya se hace el dueño y el quien tiene el control sobre su tarifa y su consumo eléctrico en un esquema de generación distribuida tú sabes hasta cuánto quieres estar jalando de energía de la red y cuánto quieres tú participar en la producción energética pero estamos hablando de que a su vez podemos estar generando muchas eficiencias en el mercado que más adelante vamos a estar platicando y por último la reactivación económica la vemos en un marco de que podemos aprovechar y traer grandes inversiones en el sector energético a través de la generación distribuida y podemos hablar de generar un bienestar energético igual donde el sector energético funcione como una palanca para el desarrollo económico hoy más que nunca ya se necesita esto la siguiente por favor sí podemos cambiar muchas gracias pues cómo cómo vemos esta generación distribuida en un entorno de bienestar energético bienestar económico pues bueno en primer lugar hablamos de cómo la generación distribuida genera a su vez eficiencias importantes para los usuarios finales y para el gobierno aquí el el ejemplo que hemos hablado de de ciudad solar y aquí felicito al director que lo ha encabezado la realidad es que es un proyecto que nos ha inspirado mucho y que a su vez pues sabemos que los beneficios son muy palpables para el usuario final pues hablamos de lo mismo hablar de que la generación distribuida puede reducir costos y hacer más eficiente a nuestras industrias a nuestros comercios ya no tener que depender en subsidios de la comisión federal que a su vez pues igual fortalecería a la empresa productiva del estado hablar de cómo la industria puede reducir sus costos energéticos y en particular el costo de energía solar lo puede tirar hasta donde desee el usuario el industrial puede tener grandes beneficios mientras que del otro lado del gobierno pues podemos tener un gobierno mucho más eficiente en su gasto un gobierno que busque que lo que que su gasto se concentre más en políticas públicas de desarrollo de bienestar social en programas y proyectos que pues beneficien el desarrollo económico y no para programas no para gasto en materia de energía eléctrica el programa de ciudad solar en la ciudad de méxico es un grandísimo ejemplo y aquí lo estamos buscando igual promover en cierta cuantía paso a paso pero abonar el gobierno eficiente que tanto se ha buscado en la agencia de energía y en el gobierno del estado que el gasto sea para lo que más más necesitan se necesita y en el tema del fortalecimiento de las MIPIMES no únicamente como beneficiarias de la generación distribuida sino participando en el mismo desarrollo energético en las diferentes cadenas de proveeduría local tenemos en el estado de Puebla una gran capacidad de proveeduría local en el sector energético pues los mismos inversionistas con los que hablamos día a día en la agencia de energía pues les gusta que en el caso de Puebla pueden encontrar a los mismos proveedores que les van a resolver sus necesidades de suministro en diferentes elementos de la cadena de valor lo cual hace que nuestras medianas pequeñas y microempresas del sector energético pues están participando en proyectos de mucho más valor grandes inversiones porque hay una hay una necesidad de fortalecer a nuestras empresas energéticas que participan en la cadena de valor y bueno ahorita más adelante igual hablaremos de algunos proyectos que seguramente serán de interés de la gente que nos escucha porque pues tenemos un interés en fortalecer a nuestros proveedores y hay programas en específico como estamos viendo la generación distribuida esta es una gráfica que creo que conocemos muy bien entonces igual para el público en general posiblemente sea de su interés la generación distribuida está en un punto inmejorable donde estamos hablando de unos 80 centavos de dólar por watt de potencia o sea es un costo que se ha ido disminuyendo drásticamente y si nos vamos más allá del 2010 veremos que estamos ya en una fracción muy minúscula de lo que era antes la generación distribuida lo cual nos hace aprovechar este boom aprovechar esto que está sucediendo y aprovechar un entorno regulatorio que es favorable la realidad es que la generación distribuida si bien ha sido discutida en el marco de la actual política energética no ha sido modificada entonces vamos a aprovechar lo que está sucediendo que sabemos las reglas del juego y que hay mucho por hacer la siguiente por favor si hablamos ya de generación limpia distribuida en el estado de Puebla hay que entenderlo dentro de un contexto nacional entonces ¿dónde estamos parados? bueno en todo el país estamos hablando de que hay más de mil megawatts de capacidad instalada a junio del 2020 de generación distribuida de los cuales representan al menos dos mil millones de dólares de inversión entonces esto si lo extrapolamos al caso igual de Puebla la situación es muy distinta mientras que en el caso de México hemos visto un incremento de más del cuatro mil por ciento desde el 2013 en el caso de Puebla no se ha visto de esa forma la realidad es que somos el número 12 en capacidad instalada únicamente tenemos 26 megawatts de generación distribuida esto con datos de hace menos de un año lo cual dice que nosotros participamos únicamente en un 2.2 por ciento de la capacidad total instalada de generación distribuida esto tiene muchos factores y muchas variables pero lo que queremos dar a entender aquí es que hay un gran potencial de aprovechamiento de la generación limpia distribuida en el caso de Puebla estamos hablando de que hay 400 mil unidades económicas de las cuales más del 90% son MIPIMES que podrían estar generando su propia energía y participando en estas dinámicas que tanto nos interesan lo cual a su vez genera eficiencias atrae inversiones y fortalece a las mismas empresas que son las que estarían brindando y proveyendo estos servicios entonces en la agencia de energía tenemos aquí una encomienda fuerte de incentivar la generación distribuida y mucho la comunicación de mostrarle a la gente que hay mucho que hacer mucho que aprovechar en temas de generación distribuida desde como lo hemos visto desde empresas muy pequeñas como pueden ser tortillerías como pueden ser paleterías como pueden ser tiendas de abarrotes hasta grandes industrias todas pueden estar aprovechando desde el sector doméstico hasta el comercial e industrial entonces esta es una encomienda que tenemos aquí muy presente en la agencia de energía que nos encanta poderla trabajar igual que la Secretaría de Medio Ambiente quien comunica muy bien estos temas igual pasamos a la siguiente por favor pues cuáles son la cartera de proyectos a grandes rasgos que trabajamos en la agencia de energía y lo hacemos siempre de forma pública para que quien desee pueda aprovechar pueda integrarse pueda colaborar siempre serán recibidos de los mejores con los brazos abiertos en la agencia de energía entonces estamos hablando de generación distribuida en edificios públicos estamos analizando ya más de son más de 900 centros de carga los que tiene la administración pública estatal de los cuales hemos analizado detalle más de 100 para ver cómo podrían estar aprovechando un esquema de generación distribuida a su vez a estos 117 centros de carga que hemos analizado estamos trabajando con la comisión federal de electricidad para hacer las auditorías energéticas de las cuales igual habló el subsecretario Santiago que son vitales hay que entender dónde estamos parados qué es lo que estamos dejando de aprovechar o está afectando nuestros consumos eléctricos entonces queremos abonar a un gobierno eficiente tenemos el proyecto de Puebla ahorro y uso eficiente en la energía eléctrica que es un programa Power lo que busca es igual comunicar bien cómo podemos aprovechar las mejores prácticas de eficiencia energética control de la demanda generación distribuida en pequeñas y medianas empresas a fin de abonar a esta visión de aprovechamiento de estas energías distribuidas estamos diseñando y estamos por desarrollar un un análisis de las vocaciones energéticas que tiene el estado de Puebla queremos conocer a la perfección cuál es la vocación energética que tienen las 32 regiones del estado de Puebla conforme a la visión del gobernador del plan estatal de desarrollo 2019-2024 entender cómo participa cada una de ellas en el sector energético y cómo cada región podría estar aprovechando mejores prácticas mejores inversiones en el sector energético trabajamos con municipios para hacer más eficiente su bombeo de agua a través de igual energías distribuidas eficiencia energética a fin de que bajemos los costos y esto se transmite al usuario final del agua generando un poquito más de bienestar social y bienestar energético en temas de proveeduría estamos desarrollando el primer catálogo de proveedores del sector energético poblano lo que buscaremos es identificar a todos nuestros proveedores del sector energético poblano trabajar con ellos para fortalecerlos para posicionarlos a nivel local nacional e internacional y poder identificarlos a la perfección a fin de que cuando la agencia de energía y el gobierno de Puebla salga a encontrar inversiones o salga a posicionar algunos proyectos puedan posicionar a nuestros proveedores energéticos a su vez el catálogo de fuentes de financiamiento como lo sabemos todos el financiamiento es un gran problema que nos impide poder aprovechar la generación distribuida no todos tienen el capital para desembolsar estas grandes inversiones pero el financiamiento nos da respuesta entonces lo que podemos y nos estamos comprometiendo es a desarrollar un catálogo de fuentes de financiamiento que va desde lo local a lo internacional para que los desarrolladores y usuarios de generación distribuida y proyectos energéticos no necesariamente recursos distribuidos puedan identificar quienes están financiando este tipo de proyectos cuáles son las condiciones cuáles son los contactos cuáles son los acercamientos posibles y socializar esta información de la forma más efectiva estamos trabajando todo un proyecto de vinculación aquí lo presentamos vinculación con universidades con las cuales tenemos muchas relaciones con diversas como es la Universidad de las Américas Puebla como es la Universidad de Tehuacán como es el Instituto Tecnológico Autónomo de México y diversas universidades que sabemos que pueden abonar pero nuestro programa y estrategia de vinculación va más allá de universidades igual estamos trabajando día a día con el INEL con la CONUE con la Comisión Federal de Electricidad con la Comisión Reguladora de Energía con todos estos órganos y entes que tienen mucho que decir y que participan en la toma de decisiones del sector energético entonces la estrategia de vinculación permite que todo todo proyecto energético pueda aprovechar nuestros mismos recursos de vinculación para pues poder hacer unos canales de comunicación muy efectivos pasamos al siguiente por favor y ya para pasar rápidamente algunas conclusiones que es lo que estamos viendo en la agencia de energía que hay una gran área de oportunidad para que atraigamos inversión si bien ahorita hay una reconfiguración en la política energética respecto a las a todo lo que viene siendo pues las energías renovables a gran escala que está muy bien reconfigurarse de acuerdo a una política nueva nacional en el caso de las energías distribuidas la generación distribuida pues la política se mantiene igual básicamente ahorita hay una discusión pero todo está en línea para que se sigan aprovechando entonces queremos detonar este aprovechamiento y que nuestro 2.2% de participación en la capacidad instalada de generación distribuida al menos se duplique en el caso de la generación limpia distribuida como un motor de transición energética y reactivación económica requiere una difusión y una comunicación asertiva de cómo podemos estar aprovechando esto en todos los niveles en todos los sectores y en todos los subsectores en tercer punto hablamos de que los proyectos en desarrollo buscan aprovechar los beneficios ofrecidos por la generación distribuida para detonar un desarrollo sustentable necesitamos incorporar elementos económicos sociales técnicos legales y ambientales para que el desarrollo pues permede de la mejor manera posible entonces tenemos estos proyectos que buscamos abarcar pues el gran abanico de opciones y de stakeholders que participan en el sector energético la siguiente y última por favor entonces que igual recalcamos y como lo dijo muy bien la secretaria de medio ambiente Beatriz Manrique la democratización de la energía como pieza fundamental tiene la generación distribuida el empoderamiento de los usuarios su mejor expresión es participarlos en la misma producción de energía la generación en sitio olvidarnos de estos esquemas de depender en grandes centrales que se encuentran muy lejanas de las ciudades para ver dinámicas ya de producción y consumo en sitio en los mismos espacios para que bajemos minimizar los costos de transmisión distribución y pues participar en la misma matriz energética el incentivar a las MIPIMES podría traer mayor inversión en el sector alivianar la congestión de la red y disminuir las emisiones contaminantes nuestros proveedores tienen todas estas fortalezas al fortalecer a los proveedores estamos fortaleciendo un sistema y estamos abonando los objetivos de la agenda 2030 y por último pues es necesario como lo han dicho igual varios compañeros que aquí han expuesto la generación distribuida ayuda a disminuir la pobreza energética sobre todo en aquellas comunidades alejadas hay que aprovechar aquellas que tienen una interconexión a la red para poderles dar estas opciones la pobreza energética no únicamente entenderla como aquellos que no están conectados a la red sino que tienen la capacidad de estar conectados pero no pueden consumir simplemente porque no tienen para pagarlo entonces este es un esquema es un proyecto que igual manejamos en la agencia de energía el año pasado pudimos electrificar de la mano de todo el gobierno del estado y de las mismas comunidades a diversas familias y la realidad es que todos sabemos que esto cambia totalmente una dinámica en un hogar el tener luz a no tener luz y es ir atacando algunos elementos de la pobreza donde uno de ellos es la pobreza energética entonces hay un serio compromiso de nuestro lado del gobierno del estado y con esto yo creo que ya podríamos concluir de que la generación distribuida debe ser uno de los primeros elementos para la reactivación económica hay mucho por hacer hay muchas inversiones que podemos estar detonando en este sentido les agradezco de todo de la mejor forma la invitación de la Secretaría de Medio Ambiente a nombre de Rodrigo Osorio de la Agencia de Energía y también agradecemos a GIZ por esta importante iniciativa Muchísimas gracias Emilio y bueno con esto finalizamos el contenido del tercer webinar del foro regional virtual tendencias de la transición energética frente al cambio climático en el mundo acciones a nivel subnacional Muchas gracias a todos los candidatistas y asistentes así como a la Secretaría de Medio Ambiente de Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial y a la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable por organizar este evento Si tienen dudas sobre algún tema que se haya tocado en el webinar pueden contactarnos vía correo electrónico o redes sociales Se desarrollará un documento memoria de todos los webinars del foro en el cual se concentrará la información vista en estos eventos Les pedimos que sigan nuestras redes sociales donde quedará la grabación del evento y donde compartiremos las invitaciones a las siguientes partes del foro así como a otras iniciativas Muchas gracias nuevamente excelente fin de semana a todos